Está en vuestra casa, cuando queráis. Está flojo. ¿Ya? Vale. Bueno, pues lo primero, gracias a todos por haber venido. Los que estáis aquí presentes y los que están viéndonos por streaming. Nada, yo soy Víctor, soy el CEO de Tangram. Somos una empresa especializada en el sector audiovisual, muy centrados en toda la parte de productividad, toda la parte de pipeline. Somos unos obsesos con el tema de la monetización en las producciones. Nos gusta que no perdáis dinero, por eso siempre nos metemos mucho en cómo estáis haciendo la producción y, sobre todo, cómo podéis ahorrar dinero en cada proceso que se hace. Se pierde muchísimo dinero, por eso montamos también este evento, aunque fue más idea de John Paul hace unos días. El evento este se ha montado súper rápido. Hoy vamos a hablar de tres cosas. La primera, con Gabriel García Roy, con Gaby, para los amigos, que se va a centrar en la parte de pipeline, en toda la parte de producción para estudios pequeños. Muchas veces pensamos que el pipeline, que toda la parte de shotgun, está más pensada para grandes producciones y nada más lejos de la realidad. Sirve para grandes y sirve para pequeños. Los grandes tendrán un ahorro de costes mayor porque son muy grandes, pero los pequeños también tendréis ahorro de producción. Todos los procesos se cuentan en tiempo y el tiempo es dinero. Cuanto más rápido produzcáis, más dinero vais a estar ahorrando. Y, sobre todo, hay una parte importante, el control de la producción. Es muy importante que tengáis bien gestionada esa parte. Y eso es lo que nos va a explicar Gaby. Gaby ha estado trabajando, bueno, la última producción que ha estado haciendo ha sido la de Klaus, que fue una currada monumental, donde se ha programado muchísimo toda la parte de tools que han estado haciendo. Y siempre es para optimizar. Ya os contaré luego detalles y procesos y monetización de lo que supone hacer bien los procesos. Luego nos va a hablar John Paul, que es responsable de Autodesk en la parte técnica para EMEA. Nos va a hablar de USD, de Universal Extend Description. Sí, perdón. Y, nada, nos contará, pues, bueno, cuáles son las nuevas tendencias. Y, una cosa que no podíamos decir porque estaba embargada hasta el otro día, nos va a hablar de las novedades de Arnold 6 y Maya 2020. O sea que yo, sin más, ya le paso la palabra a Gaby y que empiece. Muchas gracias a todos por haber venido y los que estáis ahí también. Venga, gracias. Bueno, pues, muy buenas. Como ha dicho Víctor, soy Gaby. Por presentarme un poco, vamos, llevo trabajando en el sector ya unos cuantos años. Mi último trabajo ha sido efectivamente ser el CG Supervisor de Klaus en Spa Studios. Y, al principio, empecé llevando el pipeline, aunque luego me tomó el relevo Eduardo Graña, aquí presente. Y, entre los dos, realmente montamos eso, todas las tools, todo el pipe, todo lo necesario para que la producción fluyera. Y, sí, efectivamente, fue un trabajo monumental para un estudio de 230 personas en su momento de pico, con muchos retos por delante, porque el pipe lo hicimos completamente desde cero. Y, antes, he trabajado fundamentalmente en temas de composición, pero en los últimos años, cada vez más especializado en pipeline. Y he podido trabajar con otros estudios desarrollando algunos flujos de trabajo, mejoras, herramientas y cosas. Y, hoy, efectivamente, me toca hablar un poquito de temas de pipeline. Entonces, la charla empezó como una presentación de una tool que estoy desarrollando, pero luego creció en hablar más, en general, de pipe. Entonces, como tal, pues, empiezo. La tool se llamaba Goblin Launcher. Es el nombre que le he dado temporalmente. Y es, sin más, un sistema modular y sencillo, con la idea de facilitar el trabajo para estudios, para hacer pipeline. Pero vamos a empezar hablando de pipeline, en general. A mi modo de ver, un pipeline es esto. Es un conjunto de herramientas y protocolos. Al final, tenemos unas producciones, tenemos montones de trabajos complejos, que están muy expuestos a error, fácilmente, que tienen montones de tareas repetitivas, que tienen que coordinar lo que hacen todos los departamentos. Y el pipeline es el encargado de hacer que todo esto ocurra bien, sin complicaciones, de un modo fiable, de un modo predecible, y que, generalmente, la información fluya como tiene que fluir y no haya sobresaltos. Es eso. Al final, es un plan. Un plan en el que tiene que conectar estas distintas áreas, especificar cómo va a fluir la información, que todo el mundo sepa lo que va a recibir, cómo lo va a recibir, cuándo lo va a recibir, qué tiempo tiene, y que la información le llegue de un modo claro, sin problemas. Es decir, que cada uno sepa lo que tiene que sacar al siguiente, cada uno sepa lo que va a recibir del anterior, y la información llegue a su sitio. Y en el camino hay tantas cosas que habría que hacer mecánicamente, repitiendo pasos, crear carpetas, nombrar archivos, copiar, exportar, publicar. Todo eso, si se puede simplificar, generalmente genera un montón de valor añadido y de ahorro de costos. Y ahí es allá donde va. ¿Por qué creo que es necesario que haya un pipeline? Y es porque nos vamos a encontrar una serie de dificultades en todos los proyectos. La primera es que la comunicación siempre es complicada. Todos los departamentos van a estar moviendo información de un sitio a otro, creando notas, hay revisiones, surgen indicaciones del director que dicen, pues esto no tiene que viajar al siguiente, esto lo vamos a cambiar, en este plano esto no es como en los demás. Toda esa información al final es difícil que viaje por los cauces adecuados, y que llegue a donde tiene que llegar. Muchas veces se pierde información por el camino. Esto es una dificultad que he visto en montones de estudios. Siempre está ahí. Luego que cada equipo se centra muchas veces, lo normal es que acaben preocupados por lo que ellos tienen que hacer. Y no conozcan lo que hace el anterior, no conozcan bien lo que hace el siguiente. Saben lo general, pero no saben los detalles de, oye, cuánto cuesta hacer cada cosa, qué tipo de archivos se van a generar, todo ese tipo de historias. Cuando se hace nomenclatura a mano, se le pide a los artistas, oye, tenéis que nombrar las cosas de este modo. Esto está muy expuesto a errores, es muy fácil equivocarse, todos nos equivocamos. Es decir, lo mismo lo haces bien 20 veces, y a la 21 lo haces mal. Encontrar los archivos que uno necesita para trabajar generalmente es lento, es navegar por un montón de carpetas, hacer un montón de clicks. Todo eso no debería ser así, debería ser mucho más sencillo. Gestionar los permisos también de acceso es difícil. Es decir, al final requiere un montón de setup, hay una ramificación de miles de carpetas y gestionar eso es complicado muchas veces. Y al final todas estas tareas son repetitivas, hay errores, no se sabe muy bien a veces qué versión usar. En este proyecto usamos Maya de 18, en el siguiente usamos Maya de 19. Todas estas cosas hacen que crear un proyecto al final sea un proceso laborioso. Y los estudios que están creando continuamente proyectos se enfrentan una y otra vez a este mismo tipo de dificultades. Si desarrollamos un buen pipe, lo que ganamos principalmente es un ahorro de costes. O sea, tenemos mayor orden y eficacia y ahorramos dinero. Ahorramos tiempo y dinero. Y encima tenemos el material bien preparado para que fluya bien la información. Generamos menos pasos de producción, si lo hemos organizado bien, para que se automatice la mayor parte de las tareas. Y los artistas, el equipo humano, sabe qué esperar, sabe a qué tenerse y están más a gusto, no con frustración. Si no hay pipe, que es lo que ocurre a muchísimos estudios, pues muchas veces ocurre que las cosas se acaban haciendo dos veces. La primera mal y la segunda bien, porque ya sabes lo que has hecho mal. La gente se frustra, surgen roces entre departamentos, porque, oye, ¿por qué no me lo diste así? ¿Me lo diste mal? ¿Esto no está bien? Oye, ¿no has pasado este chequeo? ¿Las UVs no están en su sitio? Vuelveme a lo hacer, pero es que ahora no puedo, estoy con otra cosa. Y siempre como vamos siempre con prisas, eso al final son problemas. La información de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, generalmente se convierte en confusa y eso provoca muchas veces malos resultados, porque ya no da tiempo a volver atrás y hacerlo bien muchas veces y se queda como estaba. Entonces, tenemos al final que emplear horas extra que no sería necesaria si lo hubiéramos organizado bien todo desde el principio. Muchas veces tenemos gente esperando, porque, claro, las cosas no han llegado en el momento, ahora hay que esperar y eso es finalmente para los gestorios, los dueños del estudio se convierte en dinero, tirado a la basura. Y acabamos teniendo que crear nuevas maneras, nuevos procesos, para poder resolver los problemas que acabamos de generar por haberlo hecho mal. Eso es muy típico. La base de datos, claro, cuando las cosas no se ponen, se nombran bien, no llegan a su sitio, no se ponen en, no se suben en el momento o no se indican bien las cosas, se convierte en una inversión que también se convierte en inútil. Generalmente cuesta un dinero y al final no ha valido para nada. Y, bueno, acabamos con problemas de rende, pues eso, textura, esta no es la que tenía que salir, esta no es la versión que te di, esta la dejé aquí, pero ¿por qué no la dejaste allá? Tenías que haberla nombrado de esta manera. Pues problemas que a todos nos sonarán, me imagino, porque son constantes. Hace no mucho tiempo tuve una experiencia de un ejemplo real. Parece que es inventado, pero no, todo lo que pasó en este proyecto es real. Es decir, montones de problemas. El primer problema que me encontré cuando entré es que querían cambiar los planos. El plano 10 ahora iba a ser el 15, el 15 ahora el 25, el 20 el 30, y entonces cuando te encontrabas en el plano 20 decías, a ver, el archivo que hay aquí es el que viene ya del 10 o es el que ahora tenía que ser el 25. ¿Cómo se les ha ocurrido renombrar con el mismo, con los mismos números? Pues ocurrió. Me encontré que los almacenamientos tenían, en una sede tenían un almacenamiento, en otra otra, no estaban sincronizados, no querían unos trabajar con otros porque decían que les iban a desorganizar los archivos, con lo cual tenías las cosas duplicadas y con el cambio de numeración de planos ya no sabía si lo que tenían en una sede era con una numeración o lo que tenían en la otra era desquiciante. Tampoco habían planificado el almacenamiento, habían cogido un ordenador clónico con un disco duro y ese era el servidor. Es decir, que parece de chiste, pero todavía seguimos haciéndolo en muchísimos sitios. Entonces, se quejaban de que en composición iba todo un poco lento. Claro, tenías tres o cuatro compositores trabajando contra un disco que era donde estaban todas las escenas de todo el estudio. Un estudio pequeño pero tenían todo ahí y no había ningún tipo de redundancia. Tenías gente trabajando, distintos equipos sobre los mismos planos, digamos, pero unos estaban animando el personaje y otros haciendo el set y resultaba que cuando los ponías juntos el personaje no estaba en el set, estaba fuera del set porque lo habían puesto en otro sitio, no se habían comunicado. Eso generó un problema que es lo que decía, que luego tienes que crear un nuevo pipeline para resolver el problema. Es decir, ahora cómo hacemos para que todos los personajes acaben en su sitio sin tener que volver a tirar toda la animación, hay que recolocar las caches, entonces hubo que desarrollar todo un sistema para resolver ese problema. Que acabas perdiendo tiempo que si lo hubieras hecho bien desde el principio, no inviertes. Nomenclatura sin definir. Sí, había cierta idea de nomenclatura pero nadie la tenía clara. Entonces unos la usaban, otros no y unos de una manera a veces se equivocaban entonces con lo cual tenías cosas que no sabías que eran. Las caches se exportaban con nombres también arbitrarios con lo cual no sabías si la versión 3 de animación había generado esta caché o esta venía de la versión 4 o si era del personaje o era del otro. Es decir, era increíble porque cuando luego decías bueno, pues hay una parte mal de esta simulación y querías repetirla, averiguar de qué escena venía era abrirlas una a una y compararlas en el frame que era clave a ver si era la misma o no. Los renders parecía pasaba lo mismo. Se ponía un nombre al render que no tenía nada que ver con el nombre de la escena que lo había generado con lo cual no sabías qué versión de render era. A veces tenías número de versión en las escenas a veces no. No se especificaba claramente cuál era la buena había una carpeta de publicados y se movían ahí pero había varias no estaban en la base de datos tampoco marcadas con lo cual era un poco la que se estaba usando pero que a veces era complicado de saber. El sistema de publicado no estaba tampoco claro no había especificados permisos no había copia de seguridad del proyecto la base de datos la estaban usando mal o no usándola prácticamente no había una EBL clara es decir cada plano tenía un tiempo que bueno en el vídeo se podía más o menos ver pero resulta que a veces se ralentizaban los planos con lo cual no se sabía realmente cuál era la duración no había números de frame grabados en la imagen y si lo sabía se hacía a veces había un zooming con lo cual se perdían y entonces no sabías qué frames habían usado se sobreescribían texturas que ya se habían usado para render en lugar de crear nuevas versiones bueno etcétera etcétera eso al final es un caos y eso es porque no hay un pipe no hay claramente un pipe pero esto es situación real es decir es lo que tenemos en este país en muchos estudios pequeños y a veces no tan pequeños desde mi punto de vista un buen pipe tiene que tener una serie de cimientos que es lo primero es unos objetivos y unas prioridades claros es decir normalmente no nos paramos a pensar en el pipe en muchos sitios y eso es lo que genera todas estas cosas porque uno se pone a trabajar pensando ya todos sabemos cómo hay que trabajar y no es cierto primero hay que definir cómo vamos a trabajar y tener clarísimas esas prioridades lo segundo es definir un presupuesto claro es decir uno según el presupuesto que tiene puede permitirse unas cosas u otras desde luego pero si no tenemos definidas las limitaciones pues no podemos planificar lo que nos vamos a gastar con lo cual tiene que haber una partida presupuestaria para pipe y para equipamiento es como muy obvio obviamente pero pero creo que son puntos que hay que recordar y luego elegir las personas adecuadas para para construir ese pipe no todo el mundo vale y no todo el mundo ha tenido experiencia y muchas veces tendemos a coger bueno este que sabe un poquito de programación o este que sabe necesitas gente que ya lo haya hecho un poco que conozca de que estábamos hablando que se haya enfrentado a los problemas y a Dios gracias poco a poco pues en este país ya tenemos cada vez más gente que con experiencias y que se ha peleado con estos problemas una wiki a mí esto es decirlo muy personal pero creo que es fundamental que haya una pequeña intranet un sitio donde esté toda la información de cómo trabajamos las decisiones que se han tomado respecto a nomenclaturas respecto a pipe respecto a resoluciones a codex a departamentos procesos protocolos entradas salidas es gratis es muy fácil y ahorra un montón de quebraderos de cabeza y sin embargo montones de sitios todavía no lo tienen y es a mí me parece un elemento fundamental creo que todo se simplifica muchísimo si la gente sabe dónde ir a resolver o a encontrar respuestas a sus preguntas más habituales eso requiere un poquito de tiempo de mantenimiento y de ir actualizándola pero ayuda bastante el almacenamiento la red y el render para mí son cruciales es decir si no tenemos un buen almacenamiento con su redundancia con sus copias de seguridad bien conectado en red es muy difícil construir una producción encima el pipe al final se tiene que apoyar en algo estable sólido sobre lo que sepamos que no se nos va a caer a mitad de camino y que se puede construir sobre ello el almacenamiento para eso es crucial hay maneras de trabajar como veremos las que podemos usar más copiado de las escenas a local para que la gente trabaje más en local o trabajar en red creo que hoy día lo de estar copiando a local no merece la pena trabajar en red es bastante seguro las redes ya son muy potentes tenemos muchísima velocidad los discos pueden ser mucho más rápidos que al final tener un disco local y encima tenemos copias de seguridad redundancia de todo tipo es decir creo que no es necesario esto ya es por supuesto opinión personal el render también es obviamente crítico no hace falta ni que lo diga también opino que debe haber detrás un sistema de permisos que garantice que tenemos cosas que sean inmutables es decir si yo he publicado una escena una versión 2 y sobre esta el director ha hecho una serie de comentarios es muy fácil por error por no darse cuenta que el artista diga abro la escena y empiezo a modificarla y sin querer le doy a salvar porque tengo la rutina de salvar y acabo de modificar la escena sobre la cual me han hecho los comentarios con lo cual he perdido ya el punto de referencia si quiero volver atrás o me dicen después oye vuelve a la versión 2 la 3 no me termina de gustar vuelve a la 2 y modifica esto otro y la hemos perdido quiero decir que cuando publicamos creo que es muy importante que esos archivos no se modifiquen que permanezcan ahí para que las notas y las referencias tengan sentido y también porque podemos estar referenciando esas escenas y claro podemos estar modificando sin querer cosas que otras escenas sin darnos cuenta los pilares luego o sea hemos visto los cimientos y para mí los pilares al final luego con los que vamos a empezar a levantar el edificio son una nomenclatura muy bien muy clara con una estructura de carpetas definida que nos ayude a evitar todo tipo de errores es decir eso requiere un tiempo creo que hay que construirlo bien diseñarlo bien estudiar como va a querer uno quiero tener carpetas por tarea o no quiero que tener carpetas por tarea quiero una carpeta por cada aplicación dentro de cada escena o no la quiero hay un poco también de gusto cada uno le gusta trabajar de un modo pero al final es definirla bien algo que vaya a funcionar para el proyecto no tiene por qué ser para el estudio sino para el proyecto en concreto para el tipo de gente que va a trabajar y para el tipo de cosas que se van a hacer hay que conseguir automatizar todas las tareas que sea posible porque eso nos va a ayudar a garantizar que las cosas van a salir bien porque haciéndolo a mano es más fácil que nos equivoquemos obviamente para poder hacerlo bien y para poderlo programar necesitaremos tener una nomenclatura clara y que sea de fácil acceso para sistemas y para programación creo que la base de datos es fundamental es decir al final el modo que tenemos de compartir toda la información entre todo el equipo va a ser un sitio central que va a ser nuestra base de datos si decidimos que una versión es la buena eso tiene que estar en la base de datos si decidimos si hay una nota del director eso tiene que estar en la base de datos los vídeos los podemos acceder a ver desde la base de datos hoy día tenemos herramientas como Shotgun que nos facilitan muchísimo todos estos procesos y están preparadas para esto podemos asignar tareas podemos repartir el trabajo podemos planificarlo y creo que es fundamental hay muchos sitios que todavía dicen no se acostumbran a trabajar con ello creo que es como acostumbrarse a trabajar en una ciudad en la que general esto se aplica también al pipeline en la que hay semáforos es decir cuando creamos crecemos de un pequeño pueblo en el que todo el mundo circula libremente a una ciudad que ya tiene más complicación tenemos que incluir semáforos para evitar accidentes esos semáforos nos ralentizan hacen que muchas veces estemos esperando por una calle en la que no está pasando nadie pero nos da la seguridad de que podemos cruzar o no podemos cruzar el pipeline la base de datos son cosas que efectivamente te ralentizan un poco y cuando uno viene de un estudio pequeño y está creciendo un poco más le ralentiza está acostumbrado a trabajar con más libertad y de repente la base de datos las tools todo hace que sea todo un poco más pesado pero va a hacer que vaya mucho más seguro creo que el otro pilar del pipeline debería ser eso flexibilidad que se pueda actualizar fácilmente no son herramientas perfectas no estamos haciendo una plataforma de lanzamiento de cohetes de la NASA sino que estamos haciendo un set de herramientas un pequeño plan que tiene que dar facilidad a los artistas y eso pues muchas veces obliga a hacer programación más o menos rápida no súper perfecta pero que tiene que ser tiene que estar concebida desde el principio muy flexible he trabajado en estudios donde cada vez que quieres tocar algo del pipe es como imposible tienes que pasarte primero un mes estudiando cómo fluye la información luego pidiendo permiso para no estorbar a quien oye si toco esto te estropea no sé qué y al final eso es infumable es decir un estudio no puede tener una serie de herramientas tan complejizadas tan entrelazadas entre ellas que al final no puedas actualizar ni tocar nada porque entonces pierde su objetivo ¿vale? para mí al final el objetivo sobre todo para el artista es eso que el artista no tenga preocupaciones que no tenga problemas que no tenga líos es decir que pueda llegar a la información fácilmente y que pueda trabajar hablando del tema de los naming conventions y el folder structure creo que una cosa que es importante mencionar es eso que un archivo cuando lo veamos sepamos oye por el nombre puedo decir esto es de tal paso de producción pertenece a tal asset o a tal shot tal versión está publicado no está publicado hay que identificar fácilmente qué es de dónde viene si es un render o una cache hay que saber de dónde viene no podemos poner nomenclaturas que no tengan nada que ver porque al final hay que volver atrás a los archivos a modificarlos generar nuevas versiones con lo cual tenemos que poder rastrear tenemos que poder ir hacia atrás y hacer ingeniería inversa y reconstruir las escenas en la nomenclatura tiene que permitir fácilmente la programación podemos inventarnos nombres que al final sean irreconstruibles mediante programación tiene que ser viable porque si no es viable no vamos a poder automatizar procesos parece una tontería pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñarla y la actualización de versiones tiene que ser gestionable también mediante programación si es posible es decir que hoy tenemos ahora una nueva versión de tal rig hay no sé cuántas escenas que dependen de eso y quiero poder actualizarlas fácilmente eso tiene que ser posible es decir tenemos que poder consultar en la base de datos cuál es la versión actual cuáles son las escenas que están usando en la versión anterior cuáles hay que actualizar y automáticamente podamos abrirlas reemplazarlas y funcionar con eso las copias de seguridad también hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar esto por ejemplo si yo mezclo en cada carpeta de cada plano escenas y render a la hora de hacer copia de seguridad probablemente quiera hacer con mucha más frecuencia copias de seguridad de las escenas que es donde está el trabajo humano más que de los renders que cambian menos y son reproducibles de nuevo con lo cual si tengo una estructura en la que he separado escenas de renders o están en dos discos separados voy a poder hacer con una copia de seguridad mucho más fácil si está todo entrelazado en cada carpeta de cada plano todo tendré que hacer una programación más complicada para poder acceder y copiar las escenas sin copiar los renders tener en cuenta eso al principio puede ahorrarnos luego un montón de trabajo a posterior aparte de que el almacenamiento muchas veces se diseña también para archivos pequeños o para archivos grandes es decir el tamaño del bloque de disco puede para las escenas puede compensar que sea un tamaño más pequeño y para los renders sea un tamaño más grande con lo cual si tenemos dos pools de almacenamiento uno pensado para unas necesidades y otro para otras vamos a ahorrar también el coste podemos tener mayor flexibilidad mayor facilidad y rapidez para acceder a las escenas igualmente con las copias de seguridad control de versiones yo aquí creo que el objetivo de controlar o saber qué versiones tenemos cuál es la buena cuál es la mala se puede hacer de muchas maneras por supuesto pero el objetivo al final es que evitar que haya dos artistas trabajando simultáneamente sobre el mismo archivo y evitar que se sobreescriban tener snapshots en el tiempo es decir que pueda volver a el estado anterior de una escena es decir si tengo version 1, 2, 3, 4 y 5 puedo en un momento dado decir anda pero si me he cargado tal objeto no sé en qué momento me lo cargué vuelvo atrás en el tiempo y lo busco en una versión anterior si trabajo sobre la misma no tengo eso y eso es lo que acabo de decir y tener también un sistema de revisiones es decir exacto si he mandado a revision la versión 3 y puedo tener una nota respecto a la versión 3 si no bueno aquí hay varios sistemas por supuesto mencionar subversión quizá bueno ya un poquito más viejo perforce es un poco más moderno hay muchos sistemas de asset management modernos y propios de cada estudio y Leon tiene su asset manager Zinkia tiene también el suyo propio o sea hay muchas versiones de esto pero el concepto más o menos de todos es el mismo y luego hay dos maneras de trabajar con las versiones que son las explícitas y las implícitas creo que esto es una elección que hay que hacer muy desde el principio versiones explícitas es cuando tu referencias por ejemplo del rig la versión 3 y versiones implícitas es cuando dices no pues mira la versión 3 que es la buena la voy a copiar como rig sin número de versión y esa es la que referencia de manera que si mañana saco la versión 4 y esa es la buena sobreescribo el archivo que no tiene número de versión y mis escenas están actualizadas eso es una cuestión también de gustos y de opiniones yo soy más partidario de las versiones explícitas porque a mi no me gustan los cambios que ocurren sin que se sepa es decir si yo actualizo o sobreescribo la versión del rig todas las escenas se van a ver modificadas automáticamente a lo mejor ves escenas que yo ya tengo renderizadas si ahora las vuelvo a renderizar van a salir un resultado distinto mientras que si yo manualmente voy y actualizo las escenas y les reemplazo la versión 3 por la 4 generaré una nueva versión de esas escenas de animación o de lighting y generaré un nuevo render o una nueva caché que sabré que está relacionado con una versión u otra del rig es decir creo que es más claro o más visual sin embargo está claro que hay maneras de trabajar de muchos tipos y mucha gente prefiere las versiones implícitas que hacen un enlace una copia del archivo o lo que sea soluciones que tenemos para mejorar nuestro pipeline una de ellas es shotgun toolkit a mi juicio es súper potente pero hay gente que tiene dificultades para configurarlo necesitas un poco un equipo de programadores pero es una buena solución y Instagram desde luego apoya mucho en esto y da soporte y pueden ayudaros a ponerlo en marcha adaptarlo a las necesidades básicas requiere un poco de desarrollo es decir no es lo saco de la caja y funciona sino que hay que trabajarlo un poquillo enseguida extenderlo y configurarlo pero esto no lo digo en detrimento de la herramienta sino como aviso para tenerlo en cuenta ¿no? sí que le veo una limitación que para mí el juicio es de diseño que es que tienes herramientas plugins dentro de las aplicaciones dentro de Maya dentro de Nuke dentro de Flame tú puedes abrir las escenas puedes publicarlas puedes hacer una serie de cosas con ellas pero tienes que abrir Maya para poder acceder a esas tools desde fuera no te da más que la base de datos también otra alternativa o conjunto con el toolkit es tener un equipo de pipeline que te desarrolle todo lo que necesitas para los estudios pequeños muchas veces esto está fuera del alcance y al final muchos de los desarrollos que se hacen son cosas que han tenido que hacer en tantos otros sitios y que son las mismas aquí es donde yo quería proponer o donde yo estoy desarrollando una solución que es lo que venía un poco a contar también hoy que es tener una aplicación que al final sea modular sencilla que nos permita hacer todo esto sin complicaciones que nos encapsule todo el tema el reto de las nomenclaturas de las carpetas de los archivos todo ese proceso que nos abstraiga de los archivos al final el artista no necesita tener que abrir el explorador de Windows y pasar por 40 carpetas para llegar al archivo y eso hay que quitarlo del medio el artista tiene que concentrarse en abrir la tarea en la que tiene que trabajar y llegar a su archivo sin buscarlo lo tiene que tener delante tiene que ser la propuesta creo que tiene que ser flexible y que se adapte al tipo de proyecto tendrás proyectos que tengan episodios tendrás proyectos que tengan que subdividir los assets en distintas categorías y hace falta que se pueda adaptar tiene que ser fácil y llegar al material tienes visibilidad y tenemos que poder a mi me parece que esto ayuda muchísimo poder hacer acciones sobre múltiples archivos a la vez cosa que por ejemplo pues con Toolkit no lo tenemos y con la mayor parte de estos sistemas si yo quiero lanzar a render 5 escenas de golpe tengo que poder esos tipos de cosas que acaban repitiéndose en los estudios acaban teniendo que desarrollar un montón de herramientas para hacer este tipo de acciones Shotgun a veces no es lo que queremos en el proyecto a veces hay gente que dice no, es que para este proyecto quiero una cosa mucho más sencilla es decir Toolkit te obliga a pasar por el aro y necesitas usar Shotgun y tiene que ser fácilmente adaptable y configurable para distintos estudios ¿vale? en el la herramienta que yo me he puesto a desarrollar intentando vamos el modo en que nació esto es que al final en distintos estudios he acabado desarrollando cosas similares poco a poco he ido desarrollando un modo de hacerlo para mi propio gusto y que creo que ha ido funcionando bien y a los artistas con los que he trabajado les ha gustado y he intentado decir bueno voy a poner esto esto que hice para CineSite esto que hice para Elyon esto que hice en Seneid y digo voy a intentar ponerlo junto y hacerlo más disponible a estudios pequeños y que les facilite un poco la vida creo que al final un proyecto tiene una serie de archivos de configuración una serie de preferencias tiene una nomenclatura va a usar una serie de entidades son assets shots secuencias escenas lo que sea que tienen que poder navegarse es decir la secuencia está dentro del episodio el shot dentro de la secuencia al final tiene que haber una estructura van a utilizar distintas versiones de las aplicaciones comerciales una versión de Maya una versión de RV una versión de Max o de lo que sea y una serie de módulos módulos de programación que se han hecho en el estudio para extender la funcionalidad del software todo eso tiene que ir encapsulado dentro de un proyecto y se puede al final crear en un archivo JSON con toda esa información de manera que si cambio de un proyecto a otro releo toda la estructura dentro del JSON y puedo adaptarlo el proyecto al final me va a permitir con esas definiciones de estructuras y de naming tener un pequeño módulo un file explorer que llegue a las cosas y también que en shotgun me encuentre los equivalentes este segundo opcionalmente y todo eso yo lo he encapsulado dentro de un concepto que es el navegador el navegador digamos que es el que al final va a decir cada vez que yo cambio un proyecto le digo al navegador oye ahora estoy trabajando en este proyecto actualízame el explorador de archivos y el shotgun para que encuentre las cosas en esta configuración y ese navegador se comunica al final con un project manager que es el que va a hacer de puente y va a comunicar Maya Nuke Kudini la aplicación que sea con esa estructura con ese acceso a los sistemas de archivos al final la herramienta es el project manager encapsula encapsula una sección que es la barra de herramientas perdón la barra de navegación que es la que accede al navegador y accede a los sistemas de archivos y luego una sección de tabs de tabuladores de pestañas donde podemos tener distintas aplicaciones específicas para trabajar con nuestras DCTs esto que ahora es un poco abstracto en la práctica se convierte por ahora en esto este es el estado más o menos actual de este desarrollo aquí vemos dos secciones la primera es esa barra de navegación donde vemos la selección del proyecto el tipo de asset o de shot la subestructura con la que vamos a navegar en este caso pues los assets y donde elegimos nuestro paso de producción nuestra tarea tenemos nuestro usuario y luego la sección donde podríamos tener la funcionalidad específica para trabajar con escenas de malla de manera que el artista no está navegando una estructura de carpetas sino que llega a sus archivos solo con seleccionar en la barra de navegación de arriba donde está en que tarea está y ahí ya el sistema tiene que resolver donde están los archivos y que desde ahí se le pueda permitir hacer acciones como hacer un version app un publicado lanzar a render lo que sea este sistema todavía está absolutamente en desarrollo y le faltan muchísimas funcionalidades vamos a ver un poco el estado actual y a partir de ahí os cuento lo que falta entonces por ejemplo me voy a ir aquí a la carpeta de proyectos voy a colocar esto aquí a la izquierda y vamos a ver que tengo aquí por ejemplo el proyecto Star Wars Juego de Tronos y Galactic Quest entonces en Star Wars ahora mismo lo único que tengo es una carpeta de default Maya Project que no tiene más que un workspace está vacío y unos recursos que es la plantilla de escena que me va a servir para assets la plantilla para shots y el workspace por defecto que quiero que use es todo lo que tengo todavía no tengo ninguna estructura de carpetas ni nada más pero la estructura de carpetas la tengo definida en otro sitio todavía esto está a nivel de scripting los archivos de configuración todavía son prácticamente casi un JSON en este caso es un Python pero esto le vamos a construir un interfaz de usuario para que sea más fácil pero veréis que no tengo más que los tres proyectos y la configuración de cada uno de ellos ya que hay una serie de valores donde le estoy diciendo lo que tienen igual que eso tengo una estructura de carpetas de cómo van a ser definidas con unas plantillas súper sencillas no sé si esto se ve bien pero aquí anda y al final le decimos oye pues mira un asset tiene esta ruta una secuencia tiene esta otra ruta y ya está con esos archivos que luego serán más visuales está todo definido ya puedo abrir el project manager y me voy a ir al proyecto Star Wars vale entonces aquí ahora por de pronto está vacío no tengo ningún tipo de asset no tengo las carpetas no encuentro las cosas pero bueno pues voy a empezar a crear información voy a crear mi primer tipo de asset van a ser personajes yo voy a decir characters creo aquí y según lo he creado aquí se me ha creado la carpeta assets y la carpeta characters que es la ruta que está especificada en esa plantilla si me voy a crear un nuevo asset pues voy a decir look ahora ya me aparecerá aquí la carpeta de look y ahora voy a decir bueno voy a trabajar en modelado en este tipo de en este proyecto que lo he especificado para película en la ruta no le he puesto una carpeta de tarea las tareas al final hay que decidir uno las quiero por carpetas las quiero ver en el nombre del archivo o las quiero controlar por saber vamos a ver un poco las tres variantes en este caso la tengo por el nombre del archivo lo cual hace un poquito más difícil de gestionar pero es cuando estamos con carpetas si estamos con software no es más fácil ahora veremos entonces voy a crear un nuevo archivo y lo digo aquí new y lo que me va a pedir es los datos que le faltan según el nombre del archivo pues necesita una tarea pues le voy a decir por ejemplo modelado en alta high y la escena principal main lo doy sin más a crear y con esto lo que ha hecho es copiarme la escena que había puesto como punto de partida para todas las escenas y la ha colocado en su sitio y a la vez me ha creado la carpeta modelado la carpeta de Maya la carpeta de Work la carpeta de Sins y me ha copiado el Workspace en su sitio con lo cual ya me ha creado toda la estructura fácilmente yo solo he tenido que ir creando mis pequeños elementos y ya con esto puedo decirle que hoy quiero abrir la escena un open esto ya me va a lanzar Maya y tampoco me tengo que preocupar de oye qué versión de Maya es la que estoy usando eso está definido también en el proyecto ya se sabe que este proyecto utiliza la Maya la versión 2019 y se va a abrir si estoy en otro proyecto que usa la 18 se abrirá la 18 siempre y cuando lo abra desde aquí esta es la escena de punto de partida que había puesto que ya tiene una serie de elementos y que se puede rehusar sin más si ahora quisiera hacer por ejemplo version up de esta escena le diría sin más version up and open voy a cancelar un momento voy a decirle que en lugar de abrir otro Maya le voy a pedir que me reuse el Maya que ya tengo entonces le digo version up and open me va a hacer la versión 2 y me va a abrir y al abrir me va a pedir oye quieres abrir la siguiente escena sin salvar salvando sin salvar en esta escena voy a crearle aquí una espera y actualizo mi escena de manera que ahora si abro la 1 esta no tiene espera y si abro la 2 esta si tiene la espera lo he comunicado de manera que está usando los puertos para que sea fácil abrir y utilizar una herramienta externa pero manteniendo una versión de Maya a diferencia de como lo hace Toolkit que tienes un menú dentro de Maya yo aquí en lugar de estar recreando esos menús lo que he preferido es tener una herramienta externa que se comunica y que me permite estar comunicándola con todas las aplicaciones que yo pueda necesitar de manera que puedo hacer varias acciones sobre ella lo mismo si ahora nos vamos a Shots pues lo mismo crearíamos una secuencia aquí hay un ejemplo más es decir la secuencia me obliga a utilizar una nomenclatura concreta no puedo poner cualquier palabra si yo intento teclear la A no me va a dejar tengo que teclear la S la Q y luego 3 números si intento pasarme de números no voy a poder es decir está comprobando que la nomenclatura coincide así que una secuencia ya tengo aquí luego me voy al Shots y le voy a decir pues este es el Shots es Shots 10 crear lo mismo animación crear nueva escena task pues sería draft animation por ejemplo main y crear y ya tendríamos la escena y automáticamente todo detrás de de la escena por detrás se ha ido creando la carpeta de Shots secuencia Shots animación Maya Work Scenes y la escena concreta con lo cual le hemos quitado un poquito el trabajo al artista o al estudio de estar decidiendo estas cosas a diferencia de este proyecto vamos a poner esto por aquí mejor así vamos a hacer un poco más pequeño este primer proyecto que le llaman Star Wars tiene aquí proyecto asset secuencia Shots nos vamos al siguiente este añade episodios y tiene una ruta para episodios y nos permite pensar oye qué pasa si mi proyecto es una serie pues sin más me voy aquí este Star Wars como veis tiene aquí secuencia Shots si me voy a Juego de Tronos aquí aparece episodio secuencia Shots es decir automáticamente se adapta el sistema para este otro proyecto y lo mismo pues crearía mi nuevo episodio que sería el episodio 01 y así seguimos y se va creando las escenas del mismo modo y va apareciendo mi estructura de carpetas pues igualmente en lugar de aquí en Juego de Tronos aparece escenas episodios episodios los nombres de las carpetas la ruta como veis aquí de hardcodeado he puesto la palabra escenas igual que quiero poner esta palabra puedo poner cualquier otra es decir esto se puede construir un poco al gusto o sea solo es definir uno como quiere aquí estaba colgando directamente de proyecto assets y shots aquí no aquí de proyecto cuelga la carpeta escenas y de ella cuelgan assets y episodes o sea que cambiar esa estructura es bastante sencillo igualmente que cuando definimos las entidades le podemos definir como queremos que sea la nomenclatura pues quiero que la secuencia sea SQ y tres números pues se define aquí es bastante sencillito todo esto igualmente tendrá su interfaz más adelante vale estos dos proyectos ahora mismo están basados completamente en estructura de carpetas no están usando para nada shotgun el tercer proyecto que quiero enseñar el galactic quest sí que está en shotgun este lo tenemos aquí galactic quest y lo mismo va a funcionar del mismo modo veis que aquí hay un pequeño icono de shotgun que está desactivado está en rojo porque este proyecto no tiene shotgun en cuanto me vaya a galactic quest se conecta a shotgun y ahora va a acceder veréis que si me voy aquí al proyecto no tenemos a ver tenemos assets character sben pero no tengo más más personajes ¿no? es decir yo me voy aquí a assets character y tengo sben pero no lo está leyendo de aquí lo está leyendo de shotgun es decir si yo me voy a shotgun y me voy a assets puedo crear un nuevo personaje a ver que reaccione le voy a decir nuevo asset y este va a ser Mary por ejemplo crear asset no le he puesto el tipo voy a ponerle aquí character y si me vuelvo a la herramienta le doy así más un pequeño refresh para que vuelva a actualizar para que me lo diga ahora ya está aquí Mary todavía no está existiendo en el disco duro no está pero en el momento en que yo diga pues mira estoy en Mary y estoy en la escena de modelado y quiero crear una nueva escena sobre la tarea haya aparecido aquí a la izquierda la tarea pues eso modelado high resolution y yo digo escena main pues va a hacer exactamente lo mismo que antes es decir y aquí aparece mdl maya work y es things vale es decir que se conecta obtiene la información de shotgun y me permite seguir el mismo proceso pero ya no tengo un botón de new character o new asset porque ya no lo gestiono desde aquí sino que lo estoy gestionando desde shotgun con lo cual para el artista es transparente si estoy usando un sistema basado en carpetas o estoy usando un sistema basado en shotgun es decir que directamente se va a conectar y va a obtener la información que quiere del sitio correspondiente y por poner un ejemplo más en este caso todavía como veis le falta muchísima funcionalidad que todo tiene que llegar voy a poner un ejemplo ya para acabar en el que es una es una adaptación de esto para un cliente que ya lo está usando en producción que tiene ya unas especificaciones muy concretas es decir el panel es prácticamente lo mismo pero como veis aquí lo he llamado galactic quest 2 me voy a ir anim al paso de producción animación tiene aquí una secuencia una escena y aquí hay varias escenas como veis solo al pasar por encima hay un pequeño icono aquí a la derecha que se enciende o cambia de color es decir aquí lo que tengo es asociado que según selecciono una escena de Maya si hay un vídeo ya generado un playlist de esta escena automáticamente me da la opción de darle un play ahora se lanzará y automáticamente tengo aquí mi escena eso me permite puedo revisarlo rápidamente el artista no tiene que estar buscando donde está el play de la escena y me permite además decir bueno pues voy a publicarlo entonces cuando yo le doy a publish me va a hacer de puente me va a localizar oye pues el el plano que aquí se llamaba secuencia 10 sc10 s10 en shotgun se llama 10 y 10 10 a secas con guiones bajos tiene una nomenclatura distinta pero me lo identifica porque le he hecho un pequeño módulo de puente y automáticamente le puedo decir que lo quiero publicar ahora mismo si nos vamos aquí a secuencia el shot existe que es este de aquí y no tiene versiones vale así que me vuelvo aquí a la herramienta y le voy a decir sí publicame el vídeo que acabamos de ver y cuando lo publica me dice vale ya tienes la nueva versión la versión 7.5.2 y si le pienso en ella automáticamente ya me lleva a shotgun donde la acaba de publicar tarda unos segundos en ponerle a miniatura le voy a dar un pequeño refresh ahí aparece ya y ya le puedo dar un play en shotgun ya se ha subido el vídeo y si nos vamos de nuevo a la página del shot y ahora hago un refresh aquí veré que ahora las versiones aquí está la versión que acabo de subir con mi nombre de artista con el quick time y todo y hecho sin más muy fácilmente desde la pequeña tool vale este es el punto en el que está ahora que es eso le ha ido adaptando a los clientes según han ido pidiendo pero el objetivo es hacer una herramienta fácil sencilla que permita rápidamente acceder a vuestros archivos publicar y que no solo sirva para Maya sino que sirva también para New York y para otras aplicaciones y que bueno ir acogiendo cada vez más funcionalidad ahora mismo no está puesto conectado con una granja de render pero eso como es lo que he dicho tiene que ser modular y sencilla todo está pensado con una estructura que es fácilmente expandible y bueno esto es lo que os quería contar hasta hoy así que muchas gracias y nada hablamos ¿quién sigue? te toca yo Paul a ver si nada mi pregunta es que si tienes ya pensado o montado como como enganchar el project manager con con un control de versiones de hecho la primera vez que desarrolle esto lo hice en Elyon con un control de versiones el propio de ellos por ahora la primera implementación que he hecho he querido hacerlo sencillo y que el proyecto nazca con lo más útil que es eso directo acceso al sistema de carpetas y a Shotgun que es lo más lo más usado pero interponer entre medias un módulo es fácil por la estructura en la que lo he puesto ahora mismo es lo que enseñaba en las diapositivas al final aquí el project manager se comunica o los proyectos se comunican con el file system y con el sistema y con Shotgun a través de un módulo añadir un nuevo módulo que en lugar de acceder al sistema archivo se acceda a un asset manager es sin más interponer un nuevo módulo no quiero enseñarte el código en principio por no liar pero vamos que al final le dices oye este tipo de proyecto este tiene Shotgun este tiene asset manager o este tiene file system y eso va a hacer que el explorador interno que tiene utilice uno u otro y entonces es viable sencillo es decir al final necesitará tener una serie de botones aquí de check out check in get update luego push o lo que sea pero crecerá en esa dirección siempre y cuando tenga algún cliente que me lleve por ahí por ahora lo estoy haciendo crecer un poco al ritmo de las necesidades según me van pidiendo los clientes porque tampoco estoy intentando hacer una herramienta universal sino ha nacido como una cosa que he dicho pues oye esto parece que tiene petición y que se usa y que tiene cabida vamos a ir desarrollándolo algunas preguntas y cuando tienes por ejemplo que versionar simulaciones o sea tú tienes tu escena pero luego dentro de la escena puedes tener varias versiones de una misma simulación o sea que sería un doble versionado eso como lo solucionaría eso es al final planificar bien la nomenclatura de los archivos porque si tú tienes una versión para la escena y otra para las cachés esas dos versiones pueden dividir en el nombre del archivo no es más que diseñarlo bien al principio oye pues mi caché se va a llamar simulación versión 1 subversión 1 si quieres o 2 o 3 o lo que sea o sim 1 sim 2 sim 3 si lo diseñas así al final no es más que insertarlo dentro de las pequeñas aplicaciones es decir esto también lo que te permite cuando abres Maya desde aquí es que tú ya puedes definir el entorno y al abrirlo de hecho aparecerá ya el menú propio del estudio con todas las tools que quieras tener el siguiente paso en el que estoy trabajando ahora es que dentro de la aplicación dentro de Maya puedas abrir también paneles propios que se comunican con este mismo sistema de nomenclaturas para hacer acciones que solo puedes hacer cuando tienes el entorno cargado a veces si quieres hacer un chequeo de la escena y comprobar si la subes están o no desde fuera no puedes claro eso hay que hacerlo desde dentro hay cosas que son más del ámbito de la aplicación y otras que están desde fuera entonces el hecho de publicar simulaciones a lo mejor cuando quieres tener varias en el mismo archivo es más para hacer desde dentro pero claro ahí tienes la información de qué versión de simulación y lo crearías igual una preguntita cuando hablas de base de datos es donde guardamos toda la información que puede ser referente a las tareas que lanzamos y todo el rollo como un shotgun que te guarda información y si no hablamos de shotgun en otro caso con qué a qué te refieres de otro tipo de base de datos bueno hay competencia en el mercado y también hay bases de datos pero que no sea eso que puede se puede utilizar con una que no sea ni un shotgun ni un f-track y tal puede ser con un rollo base de datos access por poner alguna cosa algo así o si lo desarrollas claro yo ahora mismo lo que estoy es haciendo un módulo de conexión con shotgun porque primero tiene ya todas las entidades que usamos creadas no tengo que empezar desde cero y segundo porque tiene una API muy fácil desde Python si quiero construir algo desde yo que sé SQL pues tendría que trabajar muchísimo más y realmente si no prácticos era por entenderlo te referías el sitio donde estamos guardando toda la información de tareas y donde guardamos todo lo que hay los timings el tiempo las fechas y las malas la tool es lo que es ahora mismo es muy sencillita y se conecta con lo que hay pero que es viable por la estructura de diseño con comunicarlo con cualquier base de datos siempre y cuando tenga una API en Python y se podría hacer pues pasamos ahí un poco que ya me he comido 10 minutos más de tiempo gracias bueno pues ahora le toca el turno a John Paul que nos va a hablar de USD y de las novedades de Maya 2020 y Arnold 6 no sé si le conocía y ya a John Paul pero bueno es uno de los grandes conocidos dentro del sector y bueno lo bueno que tiene John Paul no es el típico demo artist que no ha trabajado en la industria sino todo lo contrario es conocedor desde dentro porque él ha estado en producción antes de pasarse a toda la parte técnica con lo cual es una ventaja añadida le podéis preguntar prácticamente de de todo porque por suerte ha estado muchísimos años trabajando en compañías bastante bastante grandes fuera de fuera de aquí vale pues cuando tú digas o sigo hablando sigue hablando sigo hablando pues nada y la parte de la parte de Gaby lo que hablábamos lo que os había contado antes también la importancia de monetizar absolutamente todo como como muchos de vosotros ya me conocéis soy muy obseso en esa parte para mí es cada proceso cada minuto es dinero que cuesta cuando hablamos de cuando hablamos de grandes producciones donde puede haber 50 personas 100 personas 150 personas trabajando en una en una animación pues el problema el problema que tenemos muchas veces es solamente el inicio arrancar cuando vienen las 150 personas a la vez la problemática que nos puede que nos puede acarrear eso si queréis otro día hacemos otra charla y os decimos los puntos flacos que hay dentro de las grandes producciones y por dónde se nos va se nos va el dinero vale pues ya os dejo con os dejo con John Paul espero que os guste venga gracias bueno buenos días hasta que nada gracias por venir la verdad que fue algo que hemos improvisado la semana pasada este evento el día de hoy la intención realmente es darle un poquito de visibilidad a lo que estamos haciendo con Universal de visibilidad los que no saben que es USD que levanten la mano por favor cuatro muy bien ahorita trataré de hacer un pequeño una breve descripción de qué es básicamente la industria está cambiando está moviéndose muy rápidamente lo que se trata de colaboración en tiempo real colaboración de assets entre artistas trabajos de múltiples disciplinas se puedan ver y se puedan hacer un poco más rápido que también que las escenas se puedan abrir mucho más dinámicamente y bueno la intención de esto evidentemente es alivinar un poco el peso que tiene esta parte del pipeline que evidentemente desde hace muchos años ha sido un proceso muy tedioso antes de empezar un poco quiero deciros que lo que les voy a mostrar ahora es material de preview esto existe ya vamos a ver un pequeño vídeo al final de unos 5 minutos para que vean cómo está funcionando USD dentro de Maya se llama Maya USD y que sepan que no deberían tomar decisiones de compra sobre ninguno de los productos que ven ahora en esto de esta presentación solamente y solamente por lo que estás viendo ahora quiere decir que va a haber mucho cambio ahora hay 4 pilares fundamentales y disculpe que la presentación es en inglés pero yo se las traduzco no pasa nada 4 pilares fundamentales de universales in description una es unificar USD para Maya eso todo tiene un significado lo vamos a ver ahora traer USD en Maya esa es otra trabajar dentro de USD evidentemente en Maya y poder editar USD qué significa esto a ver por múltiples razones y antes de empezar a ir a USD quiero un poco hacer un énfasis en lo que era cargar un archivo dentro de Maya en versiones anteriores años pasados estábamos hablando de 2018 por ejemplo vemos una escena que se puede haber tardado 18 minutos comparado con Maya 2019 con muchos arreglos de desempeño se ha llevado 2 minutos por decir un ejemplo muy sencillo pero si va un poco antes al pasado vemos que escena particularmente como esta puede haber tardado en Maya 2017 en una hora 18 minutos en abrir en el 2018-20 en 2019 6 minutos y en Maya next USD 3 segundos ¿cómo sucede esto? y algo muy importante que hay que tomar en cuenta USD no es solamente una herramienta o una plataforma donde podemos ver la descripción de un archivo o de prints sino que también funciona como un sistema súper robusto de referencia de datos de archivos estos viven en el disco particularmente y luego se cargan dentro de Maya como memoria ahora el problema inicial evidentemente siempre fue generar cargar editar y mucho más y transmitir estas grandes cantidades de data y la esclabilidad dentro de las escenas era increíblemente compleja hacer una escena gigante como una digamos una ciudad con trillones y trillones de polígonos era exageradamente ridículo no se podía ver inclusive en el viewport no había fórmula de verlo en el viewport de Maya había múltiples soluciones procedurales etcétera render procedurals una gran cantidad de cosas que se hacen para tener una idea de lo que hay allí se hacían proxies se hacían miles de técnicas diferentes para que el artista pudiese trabajar o los artistas pudiesen trabajar dentro de Maya la intención de esto evidentemente es colaborar en serial en paralelo de múltiples disciplinas artistas y en múltiples o diferentes aplicaciones Max Maya Houdini etcétera toda aquella aplicación que hoy día tiene implementado USD para poder ver estos archivos hasta cierto punto yo la voy allá me refiero a explicar un poco de por qué hasta cierto punto paso aquí la solución evidentemente que nos propone Universal Scene Description es de Pixar es esta un lenguaje común de composición de data detrás de data es extensible puede producir un archivo muy liviano optimizada que se ve dentro de la escena el gráfico de escenas es súper poderoso básicamente y lo bueno es que no es destructivo el tema que ahora es que también tiene un referencia un sistema de referencia súper robusto que lo que viene a ser de Maya el sistema de referencia de Maya algo que ya está deprecado deprecated para las próximas versiones no sé si se ha deprecado anulado fuera y evidentemente trae múltiples variantes que nos ayudan a hacer que todo sea aún mejor y ahora vamos un poco a ver qué son las variantes la visión evidentemente dentro del equipo de Maya siempre ha sido que sea Maya digamos el sitio donde se va a editar crear trabajar con USD inicialmente es allí donde vamos a editar crear y todo luego podemos exportar a otro sitio aquí en esta pequeña imagen podemos ver cómo se ve un poco esa descripción de USD dentro del outliner de Maya y cómo está contenido esto también vemos que sencillamente son translators o trasladores que se pueden manipular dentro de la escena se pueden mover de sitio etc los que ya tienen experiencia con por ejemplo el de hay dos plugins hay dos versiones de plugins que ya existen de USD uno lo ha sacado Pixar la otra una adaptación de la de Pixar que sacaba Animalogic o que ha hecho Animalogic los dos son proyectos que están abiertos están en GitHub se pueden ir y bajar lo que hemos hecho en colaboración con ellos y voy a seguir aquí un poco contándoles esta historia es llevarlo a un solo repositorio pero antes de llegar allí imprescindible la meta siempre fue hacer que Maya entendiera USD de forma nativa como si estás viendo cualquier otro primitivo cualquier otra geometría dentro de Maya exactamente igual que puedas crear hacer scene assembly layout y evidentemente animación también ¿no? lo que llamamos shop based animation y bueno a lo que les comentaba esto es un esfuerzo open source que se está trabajando con muchísimos estudios ahora mismo y por múltiples razones evidentemente sabemos que lo que hablamos en esta parte universal front end quiere decir que queremos que todos los archivos que no son normales de Maya puedan ser operativos a través de Maya con USD esto es algo que va a estar abierto con muchas extensiones de la API de Maya para que la gente pueda traer cualquier plugin portar cualquier tipo de data de la cual Maya es completamente agnóstica es la intención evidentemente ¿no? ahora cuando yo digo que queremos unificar estos repositorios que existen hoy día van de la siguiente manera o sea ahora mismo si vamos a GitHub tenemos el modelo de Pixar está Animal Logic y tenemos también lo que hizo Luma Pictures con Hydra Hydra viene siendo digamos nuestro visor básicamente lo que se llama un Render Delegate un delegado todos estos se unifican ahora a un solo repositorio ellos se han comprometido con nosotros a no seguir alimentando estos repos con data para que sea Maya el punto Autodesk quien realmente se encarga y centraliza todas las operaciones y todos los add-ons que se le aplican o extensiones que se le añaden a esto es lo que llamamos USD for Maya en GitHub ahora les voy a poner un pequeño link que es este que está acá el nuevo link donde se encuentra absolutamente todo si el que quiera tenga algún tipo de experiencia y quiera compilar lo que hay acá aún no hay binarios aunque me comentan esta mañana que ya el de solamente el de Pixar tiene binarios que ya tengo hecho pero los esfuerzos completos no están todos binarios pero se pueden bajar se pueden mirar en este link que está aquí que es kithop.com slash autodesk slash mylc ahora ¿cómo funciona esto? para los que alguien con un poco de experiencia de programación Gabriel por ejemplo van a ver que en el máster se van a encontrar solamente los blogs de Animal Logic y de Pixar luego tenemos en un ambiente sandbox tenemos un ambiente de experimentación cerrado que no pasa al máster todos los módulos todos los plugins de Maya que se han hecho para Maya y en estos hay muchísimas cosas dentro de esto por ejemplo tenemos un Arnold Delegate para ver todo lo que se hace dentro de OSD o con Arnold básicamente tenemos OpenGL también y Viewport 2.0 de manera que también puedas ver cosas como sombras Screen Space Ammon Occlusion todos los adornos de Maya de Viewport de Maya extrapolados al Arnold Delegate o al Viewport Delegate el foco ahora mismo evidentemente es Scene Assembly Layout Workplace con una visión evidentemente muy guiada hacia la animación ¿por qué? inmediatamente si tú quieres trabajar con múltiples animadores es complejo y más adelante vamos un poquito solo les voy a comentar acerca de una tecnología una plataforma nueva que está haciendo Envidia ya no tan nueva pero que se llama Omniverse donde múltiples artistas de múltiples disciplinas en múltiples partes del mundo pueden trabajar simultáneamente en una escena esto es todo gracias a estos Open Standards como USD MDL T-Sex y entre otros hay muchísima muchísima chicha por decir ahí en esa tecnología ahora vamos un poco más allá ¿cómo se trabaja esto dentro de Maya tenemos varios prototipos para digamos de visores tenemos un Hydra Viewport que es el Scene Delegate el Hyper Viewport con todos los que existe evidentemente y el nativo USD y ahora también Arnold Delegate que existe ahora mismo dentro de ups no sé por qué se abrió eso justo en este momento ok vamos un poco esto es lo que quiere decir cómo se ve USD dentro de Maya ahora mismo antes tenemos que abrir Hydra que era un visor externo Maya y ver las cosas a través de ese visor ahora podemos ver toda la data de USD directamente dentro de Maya de forma nativa y con múltiples opciones Viewport 2.0 tenemos Render Arnold tenemos Envy StormGL son todos los que están ahora mismo funcionando en este repo que está en ambiente sandbox ahora viene la parte más importante evidentemente para poder trabajar dentro de Maya tenemos que poder tener cierto management de los layers de las capas de los prims también de estos primitivos tenemos que poder editarlos añadir atributos variantes switches habilitar deshabilitar borrar duplicar y a la hora de hacer el manejo de management de los layers tenemos que poder cargarlos preserve session layers quiere decir si tienes múltiples layers múltiples sesiones puedes preservarlo puedes crear salvar layers diferentes borrarlos evidentemente hacer flatten de los layers si tienes múltiples layers de múltiples edits de ese USD que está en capas puedes hacer un merge igual que Photoshop cosa que está evidentemente tiene que funcionar es funcionalidad que existe dentro del plugin de Pixar porque tiene que funcionar dentro de Maya también un poco la visión de cómo simplificamos todo esto dentro de Maya es a través de un sistema evidentemente de editor de capas como se ve aquí este es un primer prototipo que se está experimentando la intención es que sea muy sencillo de usar que tenga una iconografía amigable etc ahora poco para recapitular de qué habla o cuáles son los cuatro pilares de USD cuando hablamos para digamos ponernos nuevamente en contexto de qué va todo Unify USD para Maya estamos hablando de que tenemos un repositorio para todos los plugins y la gente pregunta ¿y quién toma las decisiones? evidentemente si muchos estudios están colaborando están añadiendo más código y más código con más funcionalidad ¿quién toma la decisión de qué va y qué no va a Maya? para eso tenemos lo que se llama el TSC que es Technical Steering Committee este Steering Committee está hecho por Autodesk como el primero luego Pixar Animal Logic Luma Pictures y Blue Sky son los cuatro estudios que están ahí a la cabeza tomando decisiones cómo debe verse USD en Maya no quiere decir que quiera participar no tienen que decir evidentemente si alguien quiere una empresa o un estudio quiere participar ya que es un proceso abierto tiene voz también evidentemente ahora nuevamente traer USD a Maya ¿de qué se trata? importar y exportar este proceso tener la habilidad tener la data generada de USD que está en disco y que se vea de forma nativa en Maya pero dentro de memoria y viceversa evidentemente hacer los cambios dentro de Maya a ese archivo y exportarlo como en USD nuevamente que queda en disco básicamente y luego solo Maya lo lee en memoria ¿por qué funciona así? es lo que hace que sea tan rápido realmente leer una escena dentro de Maya con esta tecnología o con esta plataforma cuando decimos trabajar dentro de Maya estamos hablando evidentemente de referenciar USD y tenerlo persistente como memoria data de USD dentro de Maya que podamos visualizarlo trabajar con él de forma natural nativa verlo en el viewport en el outliner e inclusive en el editor de atributos ¿no? en attribute editor eso un poco es lo que vemos en este GIF que está acá describe un poco eso ¿no? son las bases más sencillas que parece wow esto me está mostrando nada nuevo pero básicamente llegar hasta aquí ha sido bastante complejo editar USD en Maya básicamente es darle support a esos native primitivos en la edición de los layers y poder habilitarlos de forma nativa en el editor de tributos nuevamente en el outliner etcétera 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 esto es un poco los cuatro pilares fundamentales de USD ahora voy a poner un pequeño vídeo no sé no sé si todos ya han visto lo que mostramos durante Zcraft este año junto con Pixar y Animalogic dura una hora o sea que yo luego les puedo compartir el extenso es muy largo es muy interesante porque no solamente habla Will Telford que es el encargado de USD ahora mismo sino también tiene gente de Pixar gente de NVIDIA gente que ha colaborado de Animalogic de Luma y todos hablan un poco de cómo ha sido el proceso y cómo ayuda esto evidentemente a que nuestro pipeline sea mucho más eficiente y con la visión de Omniverse hacia donde nos dirigimos con Omniverse también inclusive hay vídeos muy interesantes de integraciones de USD con Shotgun están bastante bien a ver vale el vídeo es en inglés ¿verdad? van a escucharlo en inglés cualquier cosa luego si no entendieron una parte me preguntan para yo no tener dos voces al mismo tiempo o sea no comentarlo no tengo audio ¿no? bueno vale básicamente lo voy a denar yo porque no sale el audio aquí vemos en el Outliner la data de USD como puedes ver acá sencillamente son translators y shapes solamente vemos cómo se puede manipular esta información aquí evidentemente nosotros hemos adaptado la versión de Animalogic que no va a través del CineAssembly de Maya sino utilizar proxy shapes como referencias dentro de Maya UFV evidentemente como una comunicación dentro de Maya para cosas que no son nativas de Maya y para poderlo visualizar etcétera 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 ahora voy a mover un poquito más hacia adelante aquí aquí vemos cómo se puede cargar muy rápidamente una escena en este caso estoy cargando la escena de Finding Nemo pero al mismo tiempo tienes visualizar el soporte de ver cómo editar manipular mover todas estas cosas dentro del Outliner y el Timeline ahora lo importante de esto es que tenemos una gran cantidad podemos tener trillones de polígonos acá y la escena se va a mover Maya más que en tiempo real es súper veloz para trabajar dentro de ella vamos a hacer edición y al mismo tiempo hacer provecho del Maya Cash Playback ¿saben cuál es el Cash Playback de Maya? ¿alguno? ¿ya está formalizado con eso? ¿sí o no? no el Maya el Cash Playback es básicamente una función que se le ha ido a Maya a partir del 2019 donde anteriormente ¿cómo funcionaba? una persona animaba un carácter ese carácter tiene cualquier cantidad de formadores puede ser simulaciones de varios tipos como ropa etcétera cuando hacíamos el Preview o lo que se llama el Play Blast o el Flip Book a veces tardaba entre 5 o 10 minutos dependiendo del peso del carácter podía tardar 15 minutos hasta un artista en poder previsualizar lo que estaba haciendo para luego tomar decisiones y hacer cambios con el Cash Playback lo que sucede es que a medida que el artista está trabajando se hace un cache en la memoria de disco o RAM de manera que a medida que vaya trabajando él puede ir viendo en tiempo real lo que está haciendo y tomar decisiones mucho más rápidas a la hora de hacer un Flip Book o un Play Blast ya automáticamente lo hace aún más rápido que tiempo real lo que le salva muchísimos estudios es muchísimo tiempo de navegaje en nuestros estudios hemos hecho a dos horas más o menos por día es el estudio que sacamos o sea que vemos como qué tanto se puede optimizar el tiempo del artista y evidentemente el tiempo se extrapola dinero y un montón de cosas más y bueno un poco cero todo lo que quería mostrar de USD o cómo se ve dentro de Maya sí me gustaría que me preguntasen al máximo lo que quieran en este momento porque es clave que yo les transmito esta información de la mejor manera y que se lo lleven a casa bien masticado y que sepan de qué baja USD o por qué USD porque tengo que implementar yo USD en mi pipeline porque es importante quiero que se lleven esa información pero como punto uno optimización de datos Maya cargará muchísimo más rápido escenas que son muy complejas podemos trabajar de forma colaborativa distintas plataformas vamos a poner un ejemplo un artista está haciendo ya tenemos un modelo un artista está pintando texturas ese artista puede ir cambiando texturas a medida que el otro artista lella otro está colocando distintas cosas dentro de un set básicamente y podemos tener un montón de referencias trillones y trillones de polígonos y lo vamos a ver muy rápido muy eficientemente dentro de la Maya cuando vayamos a cerrar ese escenario volverla a abrir va a abrir muy rápido si anteriormente como les comentaba nos tardábamos una hora si estoy en Maya 2017 y en Maya 2019 me tardo 5 minutos 6 minutos son 5 minutos que estoy salvando del día por cada escena que voy a abrir de cada artista o sea una optimización de tiempo y evidentemente muchísimo dinero allí hola ¿qué tal? ¿sabes si va a ser compatible la integración de SideFX con la que estáis haciendo vosotros del USD? ¿de? del USD si estáis usando el mismo o sea si se van a entender el uno con el otro directamente o ¿con el cual primero? con el de SideFX con el de Houdini eso es muy buena pregunta en principio la data de USD en principio en gran parte sí pero hay cosas que no se entenderán del todo evidentemente sin embargo estamos trabajando y ya salió yo creo que no les he mostrado el repo de Arnold pero ya hay de hecho sin darle que es de Arnold para Houdini por lo cual si tú trabajas tu ambiente dentro de Maya por decirlo así y exportas tu layout tu animación etcétera todo haces un cache por lo que fuese lo puedes visualizar perfectamente en Houdini sin problema alguno o sea la data USD es universal se llama Universal is in the description por lo cual lo vas a poder ver sin ningún problema muchas gracias de nada no pasa con karma por ejemplo y de la otra vuelta para atrás si entre otra vez para atrás no lo vas a ver dentro de las escenas en USD se van a poder meter datos de Maya que no sean solo geometría sino sea información de Rijin o de nodos específicos de Maya sí se podrá y la intención es inclusive no solamente traer el RIG que eso es lo que hace el plugin de Animal Logic evidentemente tú traes tu referencia que es tu RIG como un archivo USD normalmente tendrías que primero importar a Maya directamente como funcional de Animal Logic tendrías que importarlo directamente a Maya hacer tus cambios edit de la animación lo que fuese salvar y enviar para atrás mi intención es que dentro de Maya ya eso sea nativo que a medida que estás editando tu RIG puedes hacer tu cache playback inclusive siempre va a ser muy rápido porque lo estás yendo directamente de disco como Maya memoria y esa es la forma en la que funciona ahora y es la intención de que puedas trabajar nativamente dentro de Maya significa eso que quizá en algún momento desaparezca el formato MA y LMB y se use solo el USD es hasta cierto punto porque para crear assets modelos etcétera seguirás teniendo los binarios de Maya o los ASCII de Maya en esa etapa del pipeline sí igual los RIG van a ser ND luego los exportas USD pero siempre conservas el ND evidentemente no tienes que hacer tu RIG tienes que levantarlo a veces tienes que reconstruirlo hasta cierto punto el pipeline yo diría nada más sin assembly sería todo USD sin assembly o sea armar la escena es lo que yo veo gracias hola a mi me gustaría saber si la máquina que tiene que correr el Maya con el USD tiene que tener algunas especificaciones o que especificaciones más o menos tiene para poder correr esto con con soltura bueno cualquier máquina que usas normalmente en un estudio te va a carrer esta con soltura en principio esta que tengo aquí en mis manos ahora lo va a correr con soltura yo sí diría siempre tener un poquito de RAM siempre aconsejo tener un poco más de 16 GB de RAM como mínimo 32 no sé cuánto aconseja normalmente hoy en la industria pero depende también de la disciplina que estés haciendo no es enteramente que tú estés trabajando en USD solo para esa parte sin assembly layout y bueno evidentemente también puedes hacer edición de animaciones etcétera puedes hacer una caractere pedir cosas para allá pero tu pipe normal o tu configuración normal es la misma la que tienes normalmente en tu estudio o sea no tiene por qué cambiar ni ser más potente no es exactamente igual gracias yo quería saber un poco en qué punto estáis realmente cuánto va a tardar en estar realmente integrado porque en general yo supongo que todo el mundo está haciendo desarrollando muchas cosas para intentar manejar estas escenas ahora mismo en estos proyectos iba a haber un cambio muy grande con lo cual bueno hasta cierto punto si utilizas el master no va a tener ningún problema el master del repositorio lo que está en sandbox puede que cambie un poco pero no te va a afectar demasiado o sea que lo que existe hoy dentro del repositorio de GitHub ya es utilizable y se puede una vez que se hagan los cambios verás que no no va a afectar en gran parte sino más things lo que se va a ir haciendo es ir añadiendo funcionalidades no vamos a cambiar ni moderar ni quitar cosas o sea más bien añadir funcionalidades nuevas que no estén ahora mismo las que no estén y si lo haces ahora vas a tener la funcionalidad y cuando hagamos el update por decirlo así o sea haga un pool de data del código hacia el master lo que vas a tener de eso es sencillamente funcionalidad extra o sea que no debería haber problema si quieres esperar a cuando estén los binarios ya listos ya si no te puedo decir fecha porque es un proyecto que es abierto al público todo el mundo participa de hecho hay alrededor de 106 contribuidores ahora mismo o sea ciento y tanto de estudios alrededor del mundo que están contribuyendo es difícil saber cuándo cuándo vas a tomar la decisión final de decir ok vamos a empezar a compilarlo y hacerlo público en el website de Maya no lo sé para cuándo compilarlo tenemos allí unas instrucciones de cómo qué necesitas para compilar o lo típico lo que se usa normalmente con instrucciones de cómo hay que hacerlo y para gestiones de ok no consigo creo que lo tengo abierto ok tenemos acá en issues pues si tienes alguna pregunta alguna cosa o ves algún problema lo puedes tirar aquí en el en el en el forum básicamente en esta parte de aquí de hecho ya hay personas que por ejemplo ves crash resizing viewport en solaris por ejemplo de render delegate es que si hay comunicación entre uno y otro ya solaris lo tienes lo abres con solaris y lo verás a no hydra render yellow o no o sea ves que hay muchas cosas mucha gente contribuyendo mucha gente andando houdini 18 aquí hay otro que también está y eso hey nada se ve visible cualquier cosa se ve a través de aquí y evidentemente aquí está todo el código como puedes ver aquí abajo tienes building and installation las instrucciones están acá si entro aquí me dice que necesito para construirlo tengo tanto para este es el de arnold arnold usd después tienes el de son dos repositorios básicamente esto lo iba a mencionar en la de arnold 6 pero bueno si le quieren tomar nota es básicamente lo mismo es github.com autodesk arnold usd están en dos repositorios separados porque evidentemente son dos equipos diferentes en este caso pero para el tema por ejemplo ves que tienes un pixar forum animal logic forum para las preguntas y respuestas del antiguo plugin cuando digo antiguo es porque ya estos dos repositorios no se van a actualizar más de hecho eso es parte del acuerdo todos han firmado un nda un non-disclosure agreement donde se ponen de acuerdo de que ahora en adelante son los repositorios de mayas que se va a alimentar para mayas usd básicamente aquí tienes building license developer contributing todo lo que es la documentación detallada aquí desgraciadamente todo en inglés pero si no me equivoco hay un translator automático de google que funciona muy bien bastante bien pero bueno hay si un par de artículos para los que no tienen absolutamente nada de conocimiento de que es usd y por qué usd hay dos artículos en el área de autodesk si los que no conocen área es lo que es el lo que nosotros llamamos akn es es un cg channel que hemos creado hace mucho tiempo atrás y hay artículos muy interesantes aquí en este particular están los blogs este es de maya maya usd los invito a leer porque es muy muy interesante y habla un poco de por qué cuáles son los problemas quién quién trae la solución cuál es la historia y es dentro de maya cuál es la visión las metas en qué nos enfocamos etcétera etcétera todo bastante bastante bien explicado y luego está la segunda parte donde dice maya fundamental pillars que es lo que le estaba comentando hoy un poco que habla un poco de los repositorios de qué van los repositorios cómo funciona etcétera cuáles son los plugins que están estables ahora los que no etcétera etcétera un poco información bastante interesante y bueno yo sí les recomiendo 100% si no tienen usd hoy nos pregunta Eduardo dosorio que qué tarjeta sería mejor AMD Fire Pro o NVIDIA Quadro cuál es la pregunta qué tarjeta gráfica sería mejor AMD Fire Pro o NVIDIA Quadro pues yo siempre voy por NVIDIA Quadro muchas gracias pero no puedo decirlo evidentemente si vas con la GPU de Arnold lamentablemente está basado en Optics o solamente NVIDIA AMD aún no funciona para la GPU básicamente bueno alguna otra pregunta como les decía la recomendación es mirarlo porque el futuro del pipeline todas los pilares van a ir alrededor de USD y otras plataformas abiertas lo bueno de USD hoy y lo que estamos haciendo dentro de Autodesk es también otros open standards como MaterialX etcétera también van a ser nativamente interpretados por USD gracias al Universal Front End y esta digamos apertura del API o el core de Maya al cual hemos dado acceso a la gente que participa en el proyecto normalmente no tienes acceso entero al core de Maya es una parte del API y tiene ciertas restricciones etcétera para lograr que esto fuese mucho mejor implementado Disney Pixar Luma Animalogic Blue Sky y digamos ellos si tienen acceso a esto por eso digo es importante porque estas son las personas digamos que tienen ahora mismo grandes estándares la gente está siguiendo muchísimo el trabajo de ellos y de hecho la implementación que hace hoy Solaris esa visión un poco es lo que es lo que estamos haciendo o lo que desde un principio nosotros también lo bonito de Solaris es que tiene evidentemente la física para hacerle ya etcétera esto es muy bonito funciona con Karma esto es muy bonito ahora mismo también podrás funcionar en esta paveta con Arnold pero como ven tener un pipe alrededor de USD te abre las puertas o OpenStandard te abre las puertas a muchas posibilidades por lo cual es mi consejo de hoy empezar a mirarlo y no se quedes atrás con esto no se quedes 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 hacemos un descanso o si la de Maya y Arnold es muy rápido les comento porque básicamente lo que hay de Maya y Arnold hay unas cuantas cosillas pero realmente yo lo que quise hacer fue algo muy rápido como un pequeño overview de lo que hay realmente nuevo dentro de Maya Maya 2020 sale con varias cosas muy bonitas e importantes una es que faster animation tenemos una gran cantidad de tools que están ahí implementadas Series FX viene de la mano de Bifrost o la nueva plataforma de programación visual ya no es nada más un simulador de partículas flip o de volumetría ahora tenemos muchísimos más solvers añadidos a esto y aparte como un ambiente de programación visual podemos hacer muchas otras cosas como deformadores rillar un carácter por ejemplo inclusive hacer un Tetris diseñar un nuevo mash por decir alguna cosa se pueden hacer muchísimas cosas y muchísimos nodos allí GPU rendering a partir de ayer es una realidad dentro de Maya y Arnold 6 ya no está en etapa beta ya tenemos el render prometido uno a uno eso quiere decir que lo que yo veo en el CPU cuando renderizo va a ser exactamente igual en la GPU con la diferencia de que el poder de la GPU evidentemente nos va a dar una capacidad de renderizar muchísimo más rápido dependiendo de la escena nos va a convenir usar la GPU o la CPU lo bueno de la CPU es que va muy es realmente un poco más barato hacer una granja de render pero la GPU digamos en el paso del loop development a ese momento del pipeline ayuda muchísimo a acelerar todo el proceso eso era tan importante para nosotros que fue una herramienta uno a uno también buscando la intención de que sea en el futuro un render híbrido que pueda utilizar las dos simultáneamente eso no existe ahora pero un poco la meta y el por qué hemos llegado un poco tarde a la carrera del GPU es sencillamente por esto así que bueno una cosa que sí quería contar es que ahora estamos tomando muy en consideración esto que sucede en el fórum del community de Maya todas las ideas que nos propongan aquí se van a tomar y se van a añadir en los siguientes videos de Maya si alguien quiere una idea fantástica se hace una votación se envía la idea y el que tenga mayores votos evidentemente es que se tome en consideración o sea que si no conocen acerca de esto pues los invito a mirarlo y vean las ideas que hay de muchísima gente que son muy interesantes para Maya y una sea el proceso de vaya si ustedes quieren una herramienta que hoy no existe dentro de Maya que les gustaría tener pues la pueden poner acá este es el portal donde nosotros miramos y nos comunicamos con nuestros clientes básicamente Cash Playback como les comentaba ya les comentaba lo que es Cash Playback en esta versión esta iteración de Cash Playback en Maya 2020 ahora tenemos Layer Dynamic Caching anteriormente con la primera iteración de Cash Playback no podíamos hacer un cache de ropa por ejemplo de Xgen de pelo ahora si se puede hacer en un segundo layer lo que llamamos el Dynamic Layer sencillamente se habilita y ya está también puedes hacer Image Plains que antes no estaban soportados ya los puedes hacer también tenemos el Smooth Mess Preview de Maya ha sido mejorado increíblemente en términos de velocidad eso es súper importante y bueno hay un nuevo herramienta de Ghosting o Preview de animación no sé si han visto esto que se ve la interpolación de digamos de las curvas de cómo se va moviendo el objeto de cómo si fuera un fantasma esto es para muchos una tontería pero es realmente importante en el proceso de dirección de animación y es Animation Bookmarks en este caso como ven en el Timeline aquí abajo en el Time Slider podemos poner anotaciones de un Frame en un Frame Range particular de un Frame por ejemplo 50 al Frame 100 quiero que me suavices un poco la curva o que hagas este movimiento como se puede ver aquí le puedes poner códigos de color y está súper útil muchísimas muchísimos estudios han tenido que hacer sus propias herramientas de este estilo porque les ha salido muy bien muchísimas otras personas también van directamente a Shotgun y ponen sus anotaciones allí ahora tener esto dentro de un ambiente de Maya ayuda tanto al director de muchísimos directores de animación vienen de ser animadores y este es el tipo de cosas que normalmente quisieran tener más allá los diviertes por un lado porque tienen la oportunidad de volver a abrir su entorno dentro de Maya y tomar las decisiones allí y no fuera hay un nuevo feature de audio que parece me parece un poco conveniente pero bueno ahí tenemos un nuevo slider para bajar y subir el volumen dentro de Maya directamente pero también podemos visualizar el audio waveform de distintas fórmulas que podemos guardarlo directamente desde el timeline cosas que antes no se podían un poco también salvando haciendo un poquito más simple la experiencia de añadir el audio trabajar con el audio dentro de Maya entonces hasta las versiones anteriores es un poquito mucha gente se preguntaba como si siguen muchos muchos cambios en las tangentes del curve editor del editor de curvas es la importancia de esto mucha gente no la ve pero realmente tener un editor de curvas donde el peso de las tangentes se ve de la mejor manera posible que se pueda poner códigos de color diferentes es muy importante inicialmente solo teníamos tres códigos de color en las curvas tenemos RGB una representaba XS y Z básicamente siempre ha sido así dentro de Maya cuando tienes imagínate un rig con 300 controles y tienes que animar muchos de ellos o seleccionar muchos de ellos para limpiarlos pues era bastante tedioso tratar de entender lo que pasaba dentro del editor de curvas eso lo vemos un poco aquí también hemos dado la opción de cambiar el tema a distintos artistas evidentemente les molestaba un poco el tema color gente que pasa créanlo o no muchísimo tiempo viendo este editor de gráficos pues nos dan las gracias por esto ha sido y como les comento son pequeños pequeñas cosillas que todas provienen de este forum de ideas para Maya y que las hemos ido tomando esta también es otra que bueno se llama rivet command el rivet command es algo que siempre se ha usado y ha ayudado muchísimo a los riggers para muchísimas cosas por ejemplo tienes un sombrero que lo quieres atachar pero ese sombrero no se mueve le puedes poner un rivet o un puntito después sencillamente lo juntas a él como si puede ser si lo agrupas y ya está y se va a mover se va a trasladar se va a rotar de la misma manera eso es algo que ha estado dentro de Maya por muchísimo tiempo pero a través de custom scripts que se sacaban de distintas páginas etcétera la gente los hacía por lo cual cada vez que hacemos un nuevo Maya pues la gente tiene que reescribir otra vez un poquito como es algo tan fundamental queríamos alivianarse no tener que reescribir esto una y otra vez por otro lado la manera que se hacía era a través de folículos del sistema de N-Hair de Maya de la manera que se hacía normalmente este tipo de operaciones la cual conllevaba pues dos, tres, cuatro nodos extras que ralentizaban un poco más Maya evidentemente mientras más de estos tiene más nodos más gráficos en dependencia de gráficos más repleta vas a hacer un Maya más lento Arno 6 GPU esto importantísimo evidentemente ahora parte de Bifrost para Maya como ya les había comentado antes tiene muchísimas mejoras en la parte de estabilidad anteriormente o en la versión anterior Bifrost iba un poquito más lento por una sencilla razón utilizaba un G-Compiler Bifrost no existe dentro de Maya en lo absoluto Bifrost está por fuera de Maya es un módulo externo es un plugin entonces lo único que viene a Bifrost va a ser un input y un output o un puerto de entrada o un puerto de salida no es nada todo lo que sucede dentro de esos de esos dos puertos o en 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 estos de aquí no tiene que ver con Maya por lo cual por lo cual lo hacía un poquito más lento a veces hacer un cambio de una cosa se tardaba medio segundo tres segundos dependiendo ahora esto se optimizaba muchísimo más también ahora soportamos cache playback si hace una por ejemplo una simulación o digamos otro tipo de cosas por ejemplo le traes un archivo de Lendic le hacemos una serie de efectos por encima también ahora le puedes hacer un cache playback aparte cosa que es muy importante el soporte de Arno lo ha mejorado muchísimo para la parte de partículas fluidos fibras etcétera está muchísimo mejor integrado ahora en esta segunda iteración y ahora traemos constraints a MPM que es la parte de ropa ¿sabe alguien aquí que es MPM? The Material Point Method fue un artículo que se escribió hace mucho tiempo en Seagraph por unos chicos que luego fue implementado por Pixar para la película Frozen básicamente es un solver para hacer partículas como de nieve arena etcétera para estos chicos trabajan para Autodesk y están reescribiendo todo el módulo enteramente nuevamente y no solamente se están usando para simular nieve y arena sino también para simular un montón de cosas más como ropa fibras pelo etcétera lo cual estaba contando yo hace un rato atrás hace que todo el proceso de simulación de este tipo esté unificado y sea mucho más sencillo de hacer ¿qué te quitas de encima? te quitas de encima el hecho de que ya no tienes que hacer un cache porque está todo dentro de malla por lo cual ese espacio de disco ya no lo tienes que ni siquiera tomar en cuenta a la hora de proyectar tu producción o el proceso es algo que aliviana muchísimo tiempo espacio el artista genera un alembic o un OpenB y tarda tiempo básicamente te quitas ese paso de encima tenemos muchísimos campones nuevos que están prescritos les explico lo que es un campón porque veo que todos tienen cara de ¿qué me está contando? dentro de Bifrost o dentro del entorno de programación visual de Bifrost todo sucede a través de compuestos escritos en C++ estos compuestos tienen información ya compilada ya lista para usar de múltiples diversas tareas dentro del mundo en 3D como por ejemplo tienes operaciones matemáticas de más 3D de añadir de multiplicar por decirlo así un montón de ellas al mismo tiempo puedes tener un deformador por ejemplo o tienes compuestos ya preconstruidos para hacer una explosión o compuestos ya preconstruidos para hacer un scarring o una escena tú puedes tener trillones trillones de polígonos dentro de malla gracias a estos nodos que están allí prescritos de Bifrost no sería un tanto complejo hacer un deformador es un tanto complejo por ejemplo tienes que primero identificar las normales del objeto decidir dónde están estas normales que se llaman point normals luego identificados estas normales tienes que ejecutar una operación por encima de cada una de esas normales como por ejemplo si le hacen un add la trasladas atrás del espacio o le hacen un multiply o sea similar eso normalmente puede llegar a tener unos 20 25 compuestos entre que haces las conexiones y las tiendas nosotros lo que hacemos es compilarlos bueno no compilarlos agruparlos todos en uno y los llamamos compounds que son mucho más fácil de usar para el artista que no tiene ni mucha experiencia o el técnico que no tiene tanta experiencia que no es un computer scientist un matemático un físico sabes el viewport el viewport tiene unas mejoras increíbles en lo que de la 19 a la 20 ya casi todos los nodos de Arnold están soportados el único que no te da una visualización exacta dentro del viewport son los colores de los nodos de corrección de color de Arnold de restos todos oyendo de maravilla y es tan tan la fidelidad del viewport con respecto al render es increíble o sea que básicamente ya no tienes que tener abierto el render view para ir haciendo iluminando tu escena sino que lo puedes ir haciendo dentro de Maya y tienes la verdad una interpretación de la iluminación del shading casi 100% lo único que no vas a ver evidentemente son ray trace shadows o ese tipo de cosas que son las que si ya se encarga de un render de fuerza bruta como Arnold para la parte modelado eran dos cosillas que nos pidieron muchísimo una de ellas y esto ahora mismo está un tanto en primeras etapas lo que es el remesh y un retopologize directamente dentro de Maya esto es un proceso automático ahora mismo estamos jugando muchísimo con AI inteligencia artificial para mejorar estos procesos y hacerlos bastante más más rápidos pero es una herramienta que es muy importante tener dentro de Maya para muchos artistas que hacen modelos que están haciendo un mock-up de un modelo en el inicio y se lo hacen de una manera rápida y sucia como llamamos nosotros passing dirty y una vez que está listo todo así que triangulado con manifold lo que sea instaurando especificaciones técnicas que arruinan un modelo este remesh o retopologize lo va a arreglar lo va a recomponer va a calcular y lo va a cuadricular evidentemente lo va a hacer que sea quads breaking improvement una nueva una nueva conexión que se llama clutter matrix se llama matrix room workflows básicamente blend digamos te da una precisa track de posición de las deformaciones de la geometría y en este caso unos resultados más rápidos como nos dicen aquí esto se los comento así porque no lo he visto yo ni siquiera esto salió ayer básicamente pero es acelerado el proximity wrap deformer que hoy existe dentro de Maya ahora es acelerado por GPU por lo cual va bastante más rápido cosa que también nos pidieron muchísimo para esta versión y esto es todo por el lado de Maya 2020 ahora muy rápidamente vamos a Arnold Arnold 6 salió ayer como les comentaba Arnold GPU ya una realidad con muchas mejoras en performance ahora tenemos muchos componentes nuevos para USD y también para las personas que no requieren de una licencia de multiusuario ni digamos la complejidad de una granja ahora tenemos también un modelo de comprar que se llama single user a través del eStore ahora la GPU lo que les comentaba la GPU lo bonito de la GPU es que no solamente funciona igual dentro de Maya y 3ds Max sino en todas las aplicaciones va a ser exactamente igual y lo estamos viendo dentro de Cinema 4D en Katana o Houdini va a funcionar exactamente igual otra cosa que es importante en las primeras betas alguien ha trabajado con Arnold que le dan de la mano a ver en las primeras betas de Arnold nos acordamos que de la GPU el tiempo de renderizado el primer pixel era bastante tedioso ¿no? el hacer un preview de cache era complejo se tardaba un mogollón era dale preview cache y me voy a tomar un café 20 minutos después todavía falta todo ese tipo de cosas y por eso hoy día sale Arnold a la calle orgulloso han sido mejoradas muchísimo el tiempo del loading como hacer loading de texturas en demanda lo se llama demand loading texture loading en demand está ahí funcionando maravillosamente y lo que decide la flexibilidad por ejemplo veamos aquí es como qué tan sencillo es hacer un switch de la GPU a la CPU es tan sencillo como ir al menú y decir ok quiero usar la GPU oh no me arrepiento ahora quiero usar la CPU una cosa porque se ve exactamente igual porque los compuestos o sea los renders los shaders de Arnold no se tuvieron que reescribir básicamente lo que se hizo fue traducir a Optics todo lo que estaba pasando detrás por excepción de dos shaders o dos cosillas que no eran tan fácil como subsurface scattering que tiene un modelo un tanto complicado para la GPU y la parte de volumetría o el standard volume shader que lo tenemos allí sin embargo para esta versión está ya 100 o sea 100% o sea uno a uno ya quizás con un microscopio de esos de la NASA puedas ver las diferencias no lo sé una cosa que sí es importante para los que están interesados en irse por la parte de GPU es mirar Nvidia RTX esta tecnología ¿alguien sabe lo que es RTX? RTX es real time es una tecnología de hacer ray tracing a través de la de la tarjeta gráfica ¿qué quiere decir? ya no va a ser digamos el software que va a hacer toda la tarea de disparar rayos sino todo eso hay un chip set que se encarga exclusivamente de hacer ray tracing por lo cual cuando estamos renderizando con Arnold en la GPU todo ese primer proceso de disparar rayos es gratis Arnold no hace nada el ordenador no hace nada la tarjeta gráfica se encarga de hacerlo todo lo que nos quita el 50% del tiempo de digamos procesar esa información nos da un 2 100% sería un 50% perdón de velocidad en este caso el resto del tiempo es Arnold haciendo el shading sombreado etcétera yo sí les puedo comunicar que no hay que irse por la más alta dependiendo de lo que estamos haciendo las RTX tienen muchos sabores ahora mismo tenemos la 2080 Ti que es GeForce está muy buena se puede usar en producción perfectamente hemos hecho test si van a hacer cosas un poco más complejas la Titan también está muy buena para cosas excesivamente complejas que requieren de mucha gráfica de mucha memoria ya tenemos ya las cuadros las RTX las cuadros las 6.000 8.000 son de las mejores lo bueno es que para esta versión ya el Envy Link funciona perfectamente lo que quiere decir que si tienes 8 te la Arnold te la interpreta como una sola a diferencia si lo haces por SLI cosa que es importante tomar en cuenta aquí los nuevos features ahora tenemos el OpenSharingLengu ha sido mejorado en muchos de esos aspectos OpenVDB también el soporte está mejorado OnDemand TextureLoading ya si hay algo que no tiene que ser cargado memoria en la tarjeta gráfica pues no lo carga así de sencillo es como un Cooling básicamente si no lo veo no lo renderizo o no lo tomo en cuenta básicamente es lo que hace esto tenemos un nuevo ShadowMatch ShadowMatch es para para muchas empresas muy importante porque según cómo hagas tu tu pipe de renderizado de iluminación normalmente tú tienes Background Foreground Character y sombra caracteres sombras por ejemplo este nuevo ShadowMatch te añade funcionalidad a las posibilidades que normalmente no teníamos anteriormente ahora tenemos soporte para la gran mayoría de Life Path Expressions que existen los que no están soportados te lo dirá con un pequeño iconito que dice no yes support pero los más importantes ya están ahí no todos los más importantes CryptoMatch por ejemplo aún no pero pronto igualmente sacar un CryptoMatch es súper súper rápido por lo cual no es algo de preocuparse casi todas las luces por decir de todas de todas las que existen todas menos una que es la fotométrica esta normalmente en ambientes de producción no se utilizaría demasiado si sé que se usa pero es más se usa más normalmente en arquitectura ¿no? ¿sabes cuáles son las fotométricas? las que puedes cargar modelos de iluminación ahora no recuerdo el nombre se llaman es y es y es exactamente y bueno todas las cámaras y el ruido se ha reducido pero muchísimo con respecto a digamos un one sample per pixel cuando dice un sample por pixel se ha mejorado muchísimo el ruido la digamos la como se distribuye el ruido se mejoraba muchísimo y tenemos un pequeño pequeño preview de cómo se ve esto dentro de los distintos plugins todos menos katana yo también recomiendo si quieren ver un poco cómo se está viendo esto el canal de youtube es muy bueno y él muestra bastante bien cómo está funcionando la GPU él es un usuario activo de la beta fue un usuario activo de la beta que nos dio mucha caña con respecto porque aparte es un youtuber que tiene muchísimos seguidores y nos dio muchísima caña y la verdad es que ver lo contento que está ahora con la GPU nos ha dado mucha alegría ahora en esta también tenemos las crisis divisions son mucho más rápidos dielectro micro facet multiple scattering en este caso para muchos que me estás contando cosas buenas en este caso tenemos un sky shatter que básicamente te daba te simulaba el cielo a todas las horas del día pues esto se mejoraba muchísimo muchísimo mejor como se puede ver un poquito aquí en la imagen de abajo esta de acá roughness mapping en el roughness básicamente es lo que es implícito de qué tan brillante o qué tan no brillante o difuminado es una superficie roughness en subsurface scattering también es una de ellas también puedes hacer por ejemplo puedes saltarte el RGBA denoising si quieres RGBA denoising en este caso estamos hablando del denoiser de optics por lo cual ahora mismo mucho más rápido si se lo puedo comentar que lo puedes mirar en la GPU también directamente que antes no se podía o sea que ya lo puedes mirar allí la verdad es que está maravilloso como funciona todo ahora mismo los albidos los AOVs están bastante más están bastante mejorados o sea tuvimos un poco de quejas con respecto a eso evidentemente son tonterías pero tonterías que hay que llevarlas al 100% y hay un nuevo write vector shader para los AOVs o sea que cosas que nos han pedido como les contaba todos los componentes de USD para entrar aquí USD está ahora en GitHub es la que les comentaba howtodesk slash annul dash USD y bueno lo que les decía al principio esta parte de comprar ahora como single user tiene una ventaja una ventaja muy bonita y es que el precio ha sido reducido muchísimo con respecto al valor del multi user ¿no? pues ahora anualmente son 360 dólares 45 monthly y al año 3 años 980 esto es en USD ahora evidentemente tienen que dar con su B-seller que le dé expresión euros etcétera pero no somos ni idea de cuánto está costando esto y eso era todo por mi lado ¿preguntas? ¿sí? Cuando has dicho que Arnold puede usar RTX ¿es la opción mixta esta que decías de CPU-GPU o cuando tiran CPU y detecta que puedes tirar con RTX aprovecha el RTX pero sigue siendo el render CPU no sé si me explico o sea de los dos modelos de render que hay de CPU-GPU ¿la opción de usar RTX también está cuando usas solo CPU? Estoy bajo la impresión que solo es GPU pero te lo miro te lo miro porque tiene sentido que pudiese funcionar con la de una manera el render CPU que tire de la tarjeta gráfica para calcular eso pero no estoy seguro de momento te voy a decir que no que no, ¿no? vale, vale solo de la gráfica vale, vale pero suena interesante porque es que es lo que hacen los videojuegos básicamente suena muy interesante le preguntaré al equipo si no existe si hay claras de que eso se puede hacer no lo sé si se puede hacer la nueva característica para editar la topología en Maya vendría a ser un poco como el Z-Remesser de Z-Brush o sea que te permite decir donde quieres más topología en concreto por ejemplo labios, ojos y luego otras zonas con menos sí, correcto puedes sencillamente seleccionar las caras y hacerle un remesh a esa parte solamente y luego si el remesh no te gusta le haces un pitopo por encima para que te la limpie Sí, una pregunta respecto a Maya la versión de Python que se usa para 2020 creo que sigue siendo la dos puntos Ya te digo ya te digo ya te digo si no me equivoco vamos a tres ya va pero lo tengo por aquí guardado porque es una pregunta que me hace mucho siempre lo olvido van a haber varios cambios ya los vamos a ver ahora es el master deck es uno de estos lo tengo al final de todo aquí a ver mira aquí vemos por ejemplo Maya 2019 con Maya Next que viene siendo la Maya 2020 tenemos Python 3.6 Hex Preview en el Preview ahora mismo te lo podré buscar pero está entre la 2.7 o la 3.6 esto porque no lo he actualizado como salió ayer y está todo tan fresco pero toma que puede ser cualquiera de los dos y si no ha salido para esta versión 2020 seguramente perdón para la 2020.1 .2 ya vamos a ver este cambio porque ya está está en beta Qt lo tienes ya 5 bueno aquí 5.12 X PySide aquí están todos OpenXA OpenColorIO OpenSubdiff OpenBDB OpenCL están todos acá están todos acá tú me habías preguntado si vale ahí lo tenemos lamento que no no estoy seguro cual de las dos pero toma lo que son cualquiera puede ser una o la otra ¿no? hay una hay una herramienta por cierto que está muy muy interesante la gente dice pero por qué o para qué pero se las voy a mostrar ¿qué les parece? esta está ahora en beta se llama TypeToFind básicamente como como Nuke es una herramienta un tanto inteligente ¿cómo? sí exacto sí es parecido sí yo lo tengo también es parecido la diferencia es que este lo puedes educar puedes poner bookmarks él se recuerda de las operaciones que hace normalmente y y te te sugiere y si no te acuerdas si vienes de otro paquete como max donde por ejemplo en max creo que el biblio tiene otro nombre o difieren los nombres un poco también él como ves allí él te lo va a conseguir ¿no? la que se me ha olvidado antes una cosa ¿sabes si Arnold 6 soporta Cryptomate para volúmenes ¿ya? o no ¿cuál versión? el 6 Arnold 6 Cryptomate en GP1 no no GP1 para volúmenes digo ¿sí? ¿sí? ¿de verdad? sí creo que sí porque lo estuve si lo estuve mirando hace estoy casi seguro que sí casi seguro que sí si no mil disculpas pero casi seguro mira lo estabas comentando conforme lo decía lo estaba recordando en mi mente sí haberlo leído en la descripción bueno quería saber si ya sé que el Arnold ya no es beta ya han sacado la versión oficial pero bueno la forma de GPU la tienen ya vamos a decir para producción o más para look dev y luego renderizar con CPU o ya se puede hacer todo directamente con GPU todo todo absolutamente todo en GPU se puede hacer ya ahora lo que recomendamos evidentemente es seleccionar el tipo de render que vas a usar dependiendo de la complejidad de escena dependiendo de la tarjeta gráfica que tienes porque si sí va a seguir sucediendo que se te va a llenar la tarjeta de memoreter te vas a colapsar a cierto punto sin embargo al tener cosas como poder cargar las texturas sobre la demanda eso también aliviana muchísimo el espacio de la tarjeta esas personas se optimizaban muchísimo sin embargo si tienes una escena que es muy sencilla pues evidentemente yo recomiendo ir con la GPU porque va muy rápido si es una escena que es extremadamente compleja con trillones y trillones y trillones de polígonos requiere de anoprocillos para poder sacarla adelante evidentemente CPU es tu mejor opción es sencillamente ver dentro del pipe cuáles son las escenas más complejas y tomar decisiones de qué utilizo para una cosa y para otra yo por ejemplo recomendaría 100% y como puedes hacer overwrite decirle a Arnold vaya los caracteres por ejemplo me los tiro con la GPU porque va así después tiro las sombras con la GPU porque va rápido si tengo elementos en el foreground también los tiro con la como por ejemplo cuando digo elementos de foreground puede ser por ejemplo esta matita que tapa un pedacito de aquí y es solamente la matita que la vas a separar en layers y también la tiras en GPU pero Leo si tienes un contexto un background gigantesco completo que son los que normalmente se tardan más yo aprovecharía un poco más la CPU para eso porque las dejo yo que sé renderizando de noche en la granja o si tengo en la oficina tenemos 10-15 ordenadores pues las dejo renderizando en los 10-15 ordenadores el tema de la GPU y toma en cuenta es que es un dispositivo por toma si vas a hacer un render de GPU tienes que te casas con la GPU que vas a usar para eso o sea no puedes utilizar múltiples GPU de múltiples en modo granja de momento para eso pero si soportas dos tarjetas gráficas si únicas claro que si de hecho recientemente hice pruebas hicimos pruebas porque bueno la gente de HP le damos las gracias por habernos prestado eso hace un tiempo pudimos hacer pruebas con eso el tema de las tarjetas de las cuadros conectadas con NVLink y te las miras literalmente como si fuera uno antes no antes un poco le costaba un poco más ¿no? optimizar la memoria o utilizar la memoria de la manera más óptima o sea que sí puedes tener y te digo de momento hemos oído hasta 8 sí desgraciadamente no tenemos un laboratorio en casa para probar 600 o cuántas múltiples pero en teoría deberían funcionar creo que hasta 32 que me corrija el que sepa más que yo bueno yo probé la beta hace un tiempo de Arnold cuando salió y me di cuenta que en ese momento solo no se podían vamos a decir poner samples a diferentes elementos ya sea la luz ya sea el SS simplemente tiraba del camera y eso sigue así o ha cambiado en la forma de GPU digo creo que sí lo miramos en el momento de igual manera el tema de samples de cámara hay una ecuación muy sencilla para saber si yo estoy haciendo la CPU tantos samples per pixel aquí 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 cuántos debo utilizar de cámara ahora por eso decía es una herramienta que está perfecta para producción pero la puede separar en capas para múltiples procesos precisamente por eso por ejemplo un carácter un carácter lo puedes tirar perfectamente así sea solo con cámara yo que sé 128 lo que tú quieras 128 samples por pixel por ejemplo y ahí va a ir rápido ahora si te haces el mismo endeavor para tirar una escena entera ya ya requieres de más poder ¿no? si quieres me pueden hacer cualquier otra pregunta mientras Maya termina de abrir mi Maya es un poquito pesada porque tengo todos los plugins cargados te quería preguntar o sea el GPU he escuchado antes que no soporta CryptoMath correcto ¿para cuándo está pensado la implementación? porque o sea lo veo complicado meterlo en producción si no hay cripto no sigues teniendo CryptoMath con la CPU lo que cambia es un poquito ¿cuándo se tiene pensado tener la implementación para poder meter en producción? no te sabría decir pero de momento lo que aconsejamos es sencillamente usar el render setup para eso ya está porque con el render setup puedes poner override y sencillamente para hacer el proyecto mat hacer un override de la CPU o la GPU es un switch recuerda todo lo que tienes que hacer es ponerle AOV con una capa sencilla ya está puede ser inclusive un mat shader ¿sabes? para que te vaya así y te renderice súper rápido tu CryptoMath porque a fin de cuentas es solo ID es solamente ID lo que estás sacando supongamos que hago eso supongamos que envío por GPU el Beauty con todos los pases y por otro lado lanzo el Crypto por CPU ¿no tendría problemas con el anti-aliasing? sería exactamente pixel a pixel para que funcionara es una muy buena pregunta siempre y cuando utilices el mismo filtro debería pero te veo sé por dónde vas sí es probable que tengas una discrepancia de un pixel pero realmente no lo he visto no lo he probado no te lo puedo decir con sinceridad por norma general debe funcionar por norma general y por eso decimos que uno a uno pixel uno a uno se trata de eso de que sea exactamente igual cuando haces la lupa de layers on off on off básicamente pero cuando vienes de temas de filtros si por ejemplo estás utilizando múltiples filtros y quieres una capa que sea en Mitchell quieres una capa que sea en otra cosa evidentemente no sé cómo lo utilizáis en casa si utiliza solo Gaussian o si utilizas múltiples filtros tres para disparar para múltiples cosas porque por ejemplo nosotros o un cliente que es Dwarf Labs en Montpellier ellos están haciendo la serie de monstruos ellos para cada capa utilizan filtros diferentes según la necesidad por ejemplo los pelos de Zully no les puedan hacer un Gaussian porque los filtras le hace un Bloom que no quiere Disney entonces están utilizando están utilizando Mitchell y entre otros han experimentado con varios para que se vea más sharp 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 se vea bien agudo pero me quedo con tu pregunta y si quieres ahora me das tu tarjeta o algo y yo lo consulto con Frederic porque es muy buena pregunta sigue siendo solo claro hola bueno para los que no me conozcan yo soy Antonio Ortiguela de HP nada como habéis hecho mención al tema de las gráficas y el renderizado por GPU bueno quería comentaros que la estrategia de HP en esa dirección está clarísima y de hecho está actualizando todo su render hacia GPU os cuento como primicia que vamos a sacar una nueva máquina que es equivalente a nuestra Z4 en una U para que sea enracada con un procesador de hasta 18 cores y evidentemente la capacidad para meter dos gráficas doble fuente de alimentación etc esto será lanzamiento en marzo abril quiero decir que el mercado se está moviendo al render GPU y nosotros estamos en esa dirección bueno ni que deciros que a día de hoy lo podéis hacer en una Z8 desktop con hasta 56 cores en el caso de Arnold con CPU y luego por otro lado le puedes poner dos RTX adicionales 6000 con eso tenéis el equipamiento perfecto para hacer este render con GPU que es precisamente lo que ha probado la gente de Autodesk porque estamos en colaboración con ambas compañías siempre ¿vale? Gracias Es que yo estoy aquí viendo las preguntas que van haciendo ya las habéis ido respondiendo las de YouTube no sé si tenéis vosotros más preguntas que hacer si os gustaría ver algo que están respondidas ¿no? Sí bueno cuando dicen estimación para la primera release integrada dentro de Maya supongo que hablamos de USD y es lo que comentábamos hace un rato que no hay de momento un estimado de para cuándo vamos a tener binarios ya compilados en el sencillo en el sencillo en el sencillo formato de YXE que la gente le tenga un easy install del plugin no lo sabemos aún Vale y aquí hay otra aunque ya la han respondido pero bueno Eduardo nos pregunta AMD Fire Pro o Nvidia Quadro y yo añadiría otra más ¿no? Sí, sí, sí Las RTX RTX ¿verdad? Correcto Nosotros aquí hacemos muchas pruebas o sea muchísimas pruebas con gráficas tenemos de todo la gente de HP nos deja máquinas a veces nos deja tarjetas nosotros compramos tarjetas e intentamos exprimirlas a tope las tarjetas aunque el fabricante a veces nos diga que no se admite las pruebas que se van a hacer pero nosotros aún así intentamos sacarle el máximo partido a las gráficas para ver hasta dónde puede llegar las gráficas por un lado las CPUs y el software ¿a qué? pues no sé ¿seguro que no tenéis más preguntas? ¿no? Yo tengo una pregunta que les quiero hacer para los que están ahora usando Arnold y conocen Arnold si tienen si están conscientes de que existe un nuevo workflow para trabajar con Arnold Procedials y operadores ahora si se usa si lo usan si le ven la ventaja ahora de poder leer un ABC a través de Arnold Procedials o a través de los Standings de Arnold y de que formular lo usan si lo usan vale y con la tarea principal por la cual utilizan operadores mayormente LukeDef por ejemplo para exportar material a X exacto claro y Material X lo utilizan dentro del pipe solo pruebas vale si eso interés porque es que le he preguntado a esto a mucha gente y la gente me dice ah no sabía que se podía leer un archivo ABC dentro de un standing de Arroyo si mucha gente no lo sabe por eso quería preguntar bueno pregunta rápida que nos ha surgido antes si está el DIP el EXR DIP con GP1 no es muy buena pregunta no lo sé no lo sé si está si funciona si me parece que no creo que hay una lista todo bien hay una lista en la en el en la página de Solid Angle está la lista entera bastante larga y bien destripada de lo que funciona y no ahora mismo creo que la que DIP no la GPU estamos en la GPU si gracias gracias a ustedes si no de nada cerramos muchas gracias a todos por haber venido gracias gracias gracias